¿Estamos en directo? Creo que sí Así que... Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Sí, tengo la misma miniatura que ayer, pero no preocuparse Ya la cambiaré cuando tenga un poco más de tiempo pero bueno, de momento vamos a esperar un par de minutillos mientras voy diciendo para que estoy en directo Una hora antes No viene solo Boys Ostias, la he liado Vale, XD, pues eso está por ahí Perfecto, vale, me han comunicado hoy, a ver cómo estamos por aquí Vale, me han comunicado hoy Vale, eso está perfecto, hoy me comunicaron que 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 nada, una buena noticia la verdad a ver si se confirma todo y pues a ver qué podemos hacer, sinceramente Vale, esto está en principio Ah, vale, vale Me molaría mucho, la verdad Si se confirma, me molaría mucho Muy buenas, JGP Bienvenidos seas, compañero Déjame un seguito que notifique todo esto por aquí Vale, esto se queda Esto lo pondremos justo aquí A ver, no, justo aquí Vale, y 3, 2, 1 Ahí están mis patitos, esos patos buenos ahí Bart, pero bueno, ¿qué pasa, Bart? ¿Cómo estamos? Crack Esos patitos ahí en el chat que todo el día los vea 3, 2, 1 ¡Pum! Ya estamos por aquí Madre mía ¡Qué crack! Precioso, precioso Hermoso En fin, vamos a darle ya directamente a igualadas Vale, ya calentaremos Pues cuando Cuando podamos, la verdad A nivel de calificación vamos fatal Llevamos 6 partidas Hemos perdido 5 Hemos ganado solamente 1 Una maravilla Crack Dice divino Estos patitos buenos ahí ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo se va la vida a todos? Mis preciosos Dice Hidro Se escucha con un bruto eco A ver ¿Precioso? No Solo escucho el bruto Al eco no lo escucho ¡Eco! ¿Estás por ahí? No 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 En fin El Al enape ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo estáis? Ya sabéis FIFA Mira a ver si tienes algo para ir puesto de fondo Lo que sea Pero en principio no No hay nada No tengo nada puesto Estamos en defensa Fronterida Nice Uy Skittle Holy shit No me digas eso Ese Skittle Es mi Skittle El Skittle Todopoderoso Skittle Como sea él Es que tiene de la pinta La verdad Capital Me falta la mitad de los globales Pero son la semana que viene Y acabo de salir de entrenar Pues Samuel Falcón Mucha suerte con los finales Y dale mucha cañita Nada FIFA no te preocupes Por cierto Intenta hablar en minúsculas ¿Vale? Hice esos cárcel Por lo menos Este es Skittle Me gustaría verlo La verdad Vamos a verlo Vamos a ver Si este es el verdadero Skittle Lo está estafando a mi mentalidad Skittle ¿Eres tú? Vaya No hay mantenimiento en progreso Pues Tiene otra pinta Tiene otra pinta De que es el verdad Buenas Y como ya forever Bienvenido a seas compañero Bienvenido a seas Vale De ser cierto Que son Skittle Que es que tiene otra pinta La verdad Es que Si Vale pues Nos enfrentamos a gente muy buena Es más Era mi ídola Bueno mi ídola Era un jugador Que hace mucho tiempo Cuando empezó a subir vídeos Fuck Hello guys No bro Vale son Tres en prema De la prema De bastante tocha El Skittle Yo creo que si Que es el pase que resista No funciona De todas maneras Luego veremos que pasa Vamos a ir Con un Jagger Vamos a jugar Como si suelen jugar Las primeras partidas De las Ranked Como un mono Como un simio Vamos a hacer Un maldito simio Ay dios mío Que le pasa al Talion este Talion que no hijo Ya lo coge él Dice Xenox He dejado a Auronplay Para verte a ti Muy bien compañero Si me gusta Calvo Calvo En verdad me gusta ver Bastante a Auronplay Paseo Yo no veo directos No suelo ver directitos Dice Buenas buenas Carmelos Buenas Daniel Valen A ver si empezamos ya Oh que guay No es Primera partida Sin calentar Así como Dios nos trajo al mundo Nice Vale me ha encantado Como esto Ese madero se ha roto La verdad es que Ha sido very perfecto Vale vamos a cerrar Nosotros la L Y vamos a meter Los ADS Y tal Nos quedaremos seguramente O por aduanas Si vamos a quedarnos en aduana Vale Porque si son los que Yo creo que son Que diría que si Deberían jugar bastante agresivo Estas clasificaciones Venga que no me va a dar limpo Venga venga Me voy a llevar uno Aunque sea da igual Lo he dicho Si son los que yo creo que son Ay Dios mío La mira que han puesto Dice ¿Qué haces? Con una mira Míralo No, no, no Ay Dios mío No, no, no Ay Dios mío Esa mira ahí Uno repelando ¿Veis? Ay Dios mío Ahí estoy repelando Ahí Pues no han venido Rosando como yo esperaba Sinceramente Están abajo Se han ido para abajo Están aquí abajo Acaban de romper Acabo de De encontrar el sonido Han entrado por la ventana de abajo Están en Ventanilla Blackbeard 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 es así Correcto Blackbeard weißtru No me lo creo La que le he puto fallado Porque pensaba que ya estaba muerto Ay, tío Mira la que le he fallado Le he pegado Uy, esa skin tan guapa Ah, la de La que le he puto fallado Sí, son ellos La que le he fallado, bro Nice F, la verdad es que sí Una buena F Pero bueno, chavales Es la primera del día No preocuparse Pero bueno, vale, vale, vale Ay, ay Y no, la mira estaba bien puesta Pensaba que estaba puesta en otro lado Estaba muy bien, muy bien Reina Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Vaya Taller Vale, vamos a ir por arriba En... Han metido un lesión Vamos a caer otra vez un Jaeger Y lo he dicho Pensaba que iban a rushear La primera ronda Sinceramente Qué sad Eso digo yo Qué sad, bro So sad Y nada, he fallado Una de balas ahí Porque, no sé Estaba acostumbrado Bueno, estoy acostumbrado a disparar Y cuando creo que ha muerto Dejo balas, obviamente Nada, ahí literalmente Le he fallado toda No hay preocuparse De aquí a una partida más Bueno, de aquí a una partida Ya debería tener el aim calentito De momento estamos Poquito a poco Que es Jaeger Vale, para allí tenía un drone Vale, haría falta hacer una rotación Pero yo no puedo Debería ser Debería ser alguien, la verdad Aquí es un sitio Que la verdad es que la gente No se lo suele esperar Que al menos Un par de estos Sí que te le quitas En plan Una granada O un pepo y tal Sí que lo quitas Buah, pues tengo que ir para abajo Espérate Nada, me tengo que ir para abajo He abierto puerta No sé si han sido ellos Nosotros Supongo que nosotros Se van a pasar 10 segundos Hasta la nueva puerta Tengo uno ya en atuana No sé si me han abierto No sé si me han abierto A aduana Fíjate Cuando pestaño Ves Está en el pasillo ¿No? ¿Ves conmigo? ¿Ves conmigo? ¿Ves conmigo? ¿Ves conmigo? Mute, cubri a mí, en el hall Mute, en vez de cubrirme por ahí esta mierda Ojo, que se ve la granedita Ojo, que se ve una granedita Y si me he quitado de este baño Si me he quitado de esta zona es porque era idealmente el sitio más típico al que iba a mirar Le he fallado muchas balas Ok, I'm coming inside I'm coming inside So, watch the stairs Where? Ok Upstairs, we'll have you there Ok, just wait Yeah You need to come Nice I don't know, I don't know I was saying where the diffuser was No lo sé, igual he matado a... No sé si Back lo tenía, no lo creo, sinceramente Oye, pues mira, tenemos un equipo bastante interesante Tuco, por lo menos da infos El maestro, que en este caso era el muchacho que nos está hablando Nos está dando la info bastante bien El tema de que tienes uno más Que va a estar picando Entra Etc, etc Vale, pues segunda renta, vamos Vamos ¿Para cuándo un opening de Alpha Pack? Pues justo le acabo de preguntar a un suscriptor que si aún tiene los Alpha Pack Porque tenía alrededor de 110 o así Y les dije que los aguantara si podía Para... Para la nueva operación Mejor dicho, para la nueva temporada ¿Por qué? Ya sabéis que la nueva temporada Pues... Pues... Bueno, pues trae consigo cositas interesantes Me voy a poner un mensajito Que es que ando... Vale, ando buscando... Ando esperando un mensaje muy importante, la verdad Vale, nada... ¿Funciona esto ya? No funciona Pues aquí estoy Buenas, Trini, bienvenido ¿Qué tal, cómo estamos? Dice, yo intentaré ahorrar Alpha Pack Eso, compañeros Ahorrar, ahorrar Que es muy importante el ahorro ¿Cuántas partidas te quedan? Me quedan cuatro Incluyendo esta, ¿vale? Pero dicho, vamos muy, 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 muy Pero que muy mal rankeados, ¿vale? Fatal Eh... Las partidas de posicionamiento Sinceramente... Haya cometido un error Para no volver a ocurrir No volver a ocurrir Sinceramente Han conchado las murs, ¿vale? Eh, venga, por si quisiste... No le doy, vaya Hoy no es el día de darle a las cosas Y demás a las cosas más fáciles, ¿eh? ¿He puesto aquí esto? No... No... ¿Cuántos trofeos tienes? ¿Trofeo de qué? No sé Vamos a engancharlo... No se le da a las cosas más fáciles No se le da a las cosas más fáciles No, tiene otro Tiene otro más a la izquierda, tío Holy shit Mira, si me he quitado de la vista del otro Para meterme en esta Era porque este tenía más posibilidades de que se quedara sin balas El otro todavía estaba a tope Dice Reina Mons Si yo clasifico en Platino 3 De momento no he clasificado Lo ha dicho el tío No sé quién de los nuestros ha dicho ¿Por qué nadie ha reforzado una maldita trampilla? O algo así Como es que nadie ha reforzado la maldita trampilla Para una que haya algo así Y le ha dicho a este tío Podrías callarte teniendo una baja Podría hacerlo el chaval Pero Vale, vale, vale Vamos a ir con Un Sledge Un Sledge Una Twitch, perdón Me dicen por aquí No más No más Jägger Mira, pues no más Jägger, compañero Más que nada Porque estamos en ataque Si no, me lo volvería a coger Me parece de los mejores Romer que hay actualmente Y Omega No lo sé No lo sé No sé si jugaré con más gente Jugaré en solitario Sinceramente Después de la última vez Prefiero jugar en solo Sinceramente En plan jugando yo solo Así no tengo que decirle A la gente lo tiene que hacer Voy ya a mi puta bola No me distraigo Juego mucho mejor Y en fin Ok Vale, ese alambre La han puesto muy arriba Vale, tienen vigil Podríamos atacar oficinas Si están abriendo una Le han pegado un porrazo No va A ver si la ventana arriba La de Sándwich Vale Vale, pues no llego, ¿verdad? No Ah, pues sí que llega, sí Solo que a mí no me ha querido llegar ¿Dónde estamos? Cuidado, bro No hay para la cabeza, gracias Corro tu hermano Perfecto Vale, el 2 que es Skittle Lo he dicho Yo creo que ese Que ese muchacho Sí que es Skittle de verdad, ¿vale? De todas maneras Lo he dicho al principio Si esta partida va para vídeo Pues es que sí que era Skittle Voy a cubrir ahí Voy a cubrir ahí, van a Ves por eso ¿Dónde, dónde? Si es que fíjate Antes lo digo Antes pasa Me voy a cubrir y le van Antes de que se las ventilen Chiquillo A menos quejarse me ha dicho Donde están matados Cojones, yo también no lo sé Vale Vengo a abrir y bajar mi cebo yo creo Lo tengo aquí o está arriba Está arriba el carro No entiendo por qué se ha ido Nuestro equipo Tío, será imbecil Corre hermano Fucking defuse Está muerto, ¿por qué? Por la cámara esa Ay Y se va El que llevaba Una baja Tú creo que ha sido Sí La madre que los parió Vale Hasta que ahora Sí que van a ir a ¿A dónde van a ir? A taller A workshop Taller servers Bueno, taller Ventilación, perdón Lo comentó Me voy a No, la Twitch La Twitch es una Una locura Buenas Siempre Bienvenido De la madre que los parió He picado el tío ese Totalmente Pero creo que sí Creo que ha sido el que se ha ido Al que le han dicho en plan Tío, podrías callarte un poco teniendo una kill También es cierto que no es lo más apropiado decirle Porque da igual la kill que tenga Para tener más o menos razón, sinceramente Pero bueno, quería buscar agua Y la he buscado, pero no la he encontrado A lo que yo me refería ¿Por qué no se puede pillar la doca? Que sí que se puede, pero es que aquí no la tengo Creo En este cuento no la tengo Voy a ver una cosita A ver si ese es el verdadero skittle No, no me funciona resistar ¿A alguien le funciona resistar, gente? ¿O para mirar estadísticas? Dice, ¿qué va a pasar con los mods de YouTube? Ya sabéis que actualmente solo puedo hacer directos en Twitch ¿Vale? Por el hecho de que Por una política de exclusividad Etc, etc, etc de Twitch Solo puedo hacer directos en un sitio a la vez ¿Vale? Antes hacía directos en YouTube Luego me pasé a Twitch Luego estuve en las dos plataformas a la vez Vale, aquí se la han abierto Y ahora pues estoy Pues solamente en un sitio Vale, voy a hacer Spawn Killen Spawn Killen No hay nadie, no Vale, tengo que decir que estoy muy frío ¿Vale? Muy Susto, me ha pegado Hostias Me cago en 10 Digo, ya me sale algún tío desde aquí arriba Vamos a hacer una cosita Cerrado Cerrado Aunque eso diría que tiene un golpe Sí, ¿ves? Eso tiene un puto golpe Igual me vuelan la cabeza Pero bueno La madre que parió Si es que no vea, tú Hicimos fallo un montón Porque me confundió de tecla Vale, si sigue Pero bueno Pero qué pasa aquí Que no me deja subir, oye No, ahora ya he perdido la Estupendo, caramelo La verdad es que estás hecho un crack Confierta en figura ¿De verdad este es vuestro ídolo? Cerrado, por favor Cobrame aquí en un momento En este window Cobrame aquí en un momento Nada Ok, bro Estamos seguros ahora Vaya, hermano Pero la verdad es que sí Oh, no tienen eso ahí Aguanta, hermano Aguanta Ese puto mute, tío He llegado a mi casa De milagro Vale, vamos a mirar esta zona, ¿vale? Seguramente hay un tío aquí Just wait, Thatcher Just wait No This run is clear A tope, hermano A tope Mazazo aéreo No time left Just cover, cover, cover outside Nice 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 La verdad es que me he metido yo así de primera Y luego ha sido como... Ah, bueno Luego ha sido como un plan Ah, bueno, pues meterse todos Coca gratis Dice mi ídolo Mi ídolo es torpe Jefe Y que lo digas, bro Y que lo digas Ay, la madre que me parió, tío De verdad este es vuestro ídolo Que se cae Ay, Dios mío Pero bueno De confirmarse que... Si este es esquite No lo sé, ¿vale? Pero si es Me parece... Vamos, me pareció muy bien jugado Cuando lo conocí Ahora supongo que también pasa Que hace mucho no lo veo Dice, me te tiro al altavoz ¿Qué altavoz? Ah, el altavoz de fuera El de... Ya, sí Bastante coñazo No Eh, eh, eh ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Hola? Me robaron, bro Me robaron Juraría que le he dado Pero bueno Igual mi mente Me ha fallado ¿Quién es Skittle? Skittle Es este muchacho Pero no sé si es él, ¿vale? Es un jugador muy, muy bueno En plan... Muy bueno, la verdad También es youtuber Me parece que no sé Si es esa cuenta Sinceramente A ver, por nivel Y por tema clan y tal Es que no lo sé, tío No lo sé Ok Hostia, el termite Es que cada vez me pego Unos sultos El termite este Que no vea tú Veo para allí Una cosa Un bulto negro Digo, pues Hasta luego Voy a venir arriba Ok Esa es para la puerta Del 9 y 3 cuartos ¿Vale? Porque desde ahí suelen salir Los... No, es broma Por la ventana ¿Suena una paloma? Eso sí Tío Estaba herida antes de que cayera ¿Vale? Pero bueno Se lo dejo Hola Es que me caes, ¿eh? Joder Termite, hijo Al final le vuelo la cabeza Ponte aquí No, eso lo era eso Guata, pa' ¡Di dentro, hombre! La madre que los parió Joder, hermano Hola, venga Vamos Madre mía El Team Trihardt What the fuck Hermano One's on A One is on the other Yeah, one is behind here He moved, ¿ok? Be careful, let's go One rotation Echo rotation Si aguantas un poco Zofia te lo lleva Y tú lo sabes Tú lo sabes Mi pana Tú lo sabes Ah Ay Nice Lo sabía Nice Good job, guys GG Me encanta Pero la primera partidita Ni tan mal Oye Lo pasa que lo he dicho No sé si El Skittel este Es mi Skittel Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, esto no es más La gente está clasificando Vale, a ver si esto sigue sin funcionar Nada, no funciona resista Quiero averiguar si era él Dice El del altavoz se cae si le metes un tiro Sí, el altavoz también Capa ¿Cuántas ganadas llevas? Dos Dos de seis Es completo fracaso La verdad Vale, voy a probar el resista Es que resistas está caído No sé por qué Estará ni en reforma Vale, esto sí funciona Era NZ era No sé cómo era ¿Cómo era el nombre, gente? Skittel no sé qué ¿Qué más? What the fuck Dice Llegaste a platino con narco Ah, sí Llegamos a diamante El último día ¿Esto qué es? Defensa Vale, otra vez defensa Me mola Why call you guys Maybe Maverick Is best Okay Perfecto No Maverick Putim No Maverick What the fuck No No Maverick ¿Tienes plasma rosa? Aquí no Y creo que en ninguna cuenta Solo en los TS Why bullying me Vale, skit Vale, pero no era Vale, sí Skit N3 Vale, eso era Está cargando No tiene pinta de que sé La verdad Al menos por el rango Que aparece por aquí A ver, vamos a verlo Muy buenas, chavales A ver Voy a esperar que mate a alguien No creo De todas maneras Oh, qué pena No, no es este Why you bullying me No, no es este Por favor, kaka Ya no tengo Guay, pero Good boy Good boy Para esta gente Yo apenas anuncio, ¿vale? Que siempre se me olvida Y oye, ya que no hago directos en Youtube Pues tendré que hacerlo aquí Con los anuncitos ¡Anunce que va! Mira ese Que te vayas de aquí, hombre Tú te querés venir aquí a vender Sus miseria De aquí, hombre No, es que se ha puesto aquí ¿Qué agilidad tiene el Guamai? Es velocidad de 3 ¿Qué es esto? Pues mira, ya que hemos metado aquí al compi Al Maverick Vamos a hacer un poco de pandistriking Vale, hemos puesto anuncio Vámonos Dice, bonito anuncio Muchas gracias Dedicado Para todos vosotros Dice, ¿cómo te salió a ti la selectividad Hace tus años? No la hice No me hacía falta hacer la selectividad Para lo que quería Estoy en primero Y estamos en las semanas de exámenes Pero estás en primero de bachiller ¿Te refieres? Supongo Pues si, te das un mensaje Un mensaje, vale Debo asciarme, pero Hiceremos un anuncio Pón otro, por favor Ahora En cuanto a que hagan esta partida Pongo otro rico anuncio Para todos vosotros Dice, pues ese lleva varios directos Intentando vender la cuenta Ah, sí Pues ese se le banea, hombre Ven aquí un guiria a vender Tranquilo, bro Tranquilo Tranquilo Eh, no, hombre No Oh, fuck ¿Sabes por qué? Porque estaba mirando a ver si el Mossy lo cogía Pero no Vamos a entrar Sí, que no le daban Que viene Que viene Ahí va F por ese Twitch Ah, vale Ah, vale Es muy complicado, no voy a engañarte Es muy peligrosa Es muy peligrosa, la verdad Es como la noche, aguarda terrores Terroríficos Ahí viene, ahí viene Porque lo mismo estás aquí haciendo tu bandit tricky Que hay uno por abajo tirándote mierda, granadas En fin Voy a intentar hacer una cosa, vas a decir que es de aquí Está en esta ventana, creo que Jager, está en esta ventana Sí, sí, me he tomado O sea, el chacadarra ya, pero es que yo igual Digo, ¿Dónde coño tiras a secadora y luego se apetece la pelea? Eso es para llover los pies, ¿vale? Porque seguramente me quede aquí en plan bunke Y me ha quedado esto de... Para mí, vaya Just wait, guys, play safe Guau, mi plazo de inglés En verdad me hubiera gustado... Me gustaría ver mi inglés de hace unos años Bueno, de hace unos meses largo Y el de ahora ha tomado ¡Oh! ¡Plato! Yo creo que mejora, al menos la pronunciación De pronunciación, bro Tira, aquí no viene el dato, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Nice! ¡Nice! ¡Pues nada! ¡Ronde ahí sí! ¡Date, dead! ¡Nice! ¡Una más jugulina! ¡Para la salvación, Jager! ¡No te preocupes! ¡Para la salvación! ¡Es queAU Notice! ¡Que cubraita mi... ¡Para la salvación, Jager! ¡Hasta la salvación, Jager! ¡Para la salvación, Jager! ¡Venga si te preocupas! Ah, ¿y no se puede poner? El equipo ha dado, tú Vamos a llegar ahora Aquí Bandis no hace tanta falta Fíjate que estamos a disposición de lo que haga falta, compañeros Dice, no tengas una casa llena de perros y gatos ¿Por qué me hace tanta gracia el tema de los gatinos, tío? Que el tema de perros y gatos yo creo que es según los eduques, tío ¡Uy! Grisel, Grisel G, muchísimas gracias por esos pitazos tan guapos y tan hermosos, la verdad Cuánta alegría de repente y qué coloridad hay en el chat Madre mía, qué bonito Por favor ¡Oreo mío! Muchas gracias por esos bits, por tantos corazones Ahí, en verdad, como un globo, ¿no? En plan globo con forma corazón, ¿verdad? El equipo gato no Vídeo para YouTube Ya ves, es que soy un crack para los títulos Pero es cierto que El tema de como perros y gatos Creo que es una expresión maldicha Pero porque el gato es un animal muy dañino Muy arisco en ese sentido Y entonces los gatos son muy curiosos O sea, perdón, los perros son muy curiosos Se acercan y el gato La araña entra en la nariz ¿Qué pasa con el perro? A muerte de centocega ¿Qué pasa con él? Pero no creo que los gatos y perros se tengan que llevar mal desde siempre Si se los educa, no... No hay problema Dice el banana Se dice, me alegras la vida ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Es más, yo me acuerdo que antes Cuando había un enemigo o lo que sea Hacía el sonido del gato Lo dejé de hacer, no sé por qué, pero... ¿Ves tú? Sí Me lesioné todo Muy curioso El smoke ahí a tope Que no me fío para nada De las escaleras, tío Actualmente hay Cuatro en punto Vale, hay varios No puedo cuarse Oh, vale Se nos ha pirado Vale, vale Vale Ok Cabrón, pero que es obvio Es que el lesion este se pone Literal que el lesion ese se pasa por todo el medio de las cosas, tío Lesion, ¿dónde está tu...? ¿Tú...? ¿Tú...? Ok Ok ¿Tú pones en las escaleras o atrás de la ventana? Ah, la ventana Ok Ok ¿Tú pones en las escaleras? Ok 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 It's a bait It's a bait Nice Qué buena tú Mi... Muau Jeje Ejeje Lo has been to the gato Maaa Jeje 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 Chrysalji Muchísimas gracias Compañera Ahora unos tréboles Ahí para que me vengan Y me den suertecita Que salado tú Hay uno que lo hace muy bien el gato Y luego hay otro que lo hace en plan Meaa Jeje 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 La madre que me parió Vale, vamos a ir Uy, tu madre es fácil Pues sí, porque es muy buena gente, la verdad Y da gusto hablar con ella No como tú, desgraciado Somos gatos Con actitudes, es como con habilidades, supongo Vamos a ver Le he cojo un lesión Porque me han quitado Jigger Dice, dile por el chat a ver si sabe hacer el gato enfurruñado Sí, no sé decírselo por vos Si voy a decir por el chat ¿Cuánto cuestan los bits? Cada bit es un céntimo, más o menos, vale Uy, madre mía, me ha atravesado, me he sentido un poco violeteado Es que esto me gustaría abrirlo, pero bueno Vale, yo he cerrado trampillas, ¿verdad? Bueno, FPL ¿Qué he dicho, tío? No sé Felipe, bienvenidos ya, compañero Dice, me encanta Dice, toma beef, pero con una sonrisa en la cara Grande, ganávelo, ya ves ¡PLATO! Vale, no sé Fíjate, la gente no suele venir por ese pasillo tan largo Suele venir, antes que nada, por escaleras Gracias Ay, Dios mío Un moquino Ay, ¿ves? Ay, Dios mío Por Dios santo Espera a tener otro Otro pinchito, ¿vale? Para ya quedarme aquí en zona de submarino Otro mente, esta es la zona más segura en la que puedo estar Otro mente Hasta que venga ese tío ¡Yepale! Hostias, bro Tranquilo Hostias, corre Perfecto Play safe, play safe My cat My cat La madre que me parió a ti Listen, you're right, I think Nice Confiemos en los gatos O sea, suena como un pato Es que nunca se me quitará el pato de mis entrañas, tío Fede, casi tengo la mala suerte ¿Ves? Es una gallina Casi tengo la mala suerte De que... No mala suerte De más líneas, mal timing ¿Vale? ¿En qué sentido? De que justo me he puesto a ver cuántas balas tenía con lesión Tiene 14 Justo ha sido ver las balas Mirar hacia delante Y a las pocas milésimas ha aparecido el tío Vale, última ronda La verdad es que hemos bastante bien Oye, sinceramente Vamos a ir Dice que ahora él es Batman Ok Vamos con un blasphemy Está equipado, ¿no? ¿Viste mi mensaje de Twitter? Te dije de hacer una serie de Minecraft Con mods o con subs Que tengas... Eh, Crowbot Bueno, Treni Sí, lo vi Bueno, no lo vi Bueno, sí Vi tu mensaje de Twitter Sí que es cierto Pero no me acuerdo si te dije algo Pero supongo que no Porque si no, no me habréis preguntado eso Obvio Y con suscriptores Nunca es buena idea hacer ese tipo de cosas Porque, a ver Sí, tienen que ser suscriptores con buena relación Pero ahora bien ¿Cuántos suscriptores tengo yo así? Literalmente a los suscriptores que tengo en plan Con buena relación O son, digamos O moderadores O son adlegados y tal ¿Vale? Entonces Y ya, pero 7 u 8 mods No, no Yo sí pongo mods Son como tenía yo antiguamente Nivel 50, 80, 90 ¿Vale? Para que no sepan En un canal secundario Donde estuve con una serie de Minecraft y tal Parece que se me fue la flapa Porque yo soy de... A mí me encanta construir ¿Vale? Y me puse a construir muchísimo En el modo creativo Es más, yo me hacía Mis propias mazmorras O sea, las hacía Y luego las reideaba para... O sea, las pillaba en vídeo Vaya Pero por eso me encantaba construir ¿Esto está cerrado? Ah, si no es que llevo dos bajas Tú Joder, si parece que llevo 300 Tío Adiós Adiós ¿A que sí? ¿Por qué se me ha agachado tanto el personaje? Parece enano Es cosa mía Tengo los híos tapones Yo creo Pero esto hoy está jugando con Braxter Esto es buena gente, tío Está jugando al R6 Con Braxter ¡Ey! Braxter ¿Qué tiene eso? Tiene ganita de darle al R6 Es nivel 28 Pero viene de consola Buah, esta está muy F Está aquí, calón Hay que tirar a mi derecha Nice ¡Hostias! Hola, güey, güey ¡No, güey, güey! ¡Gracias! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡PATATA, bro! No, 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 no. Pues sinceramente, me imaginaba que estaba por ahí, sí. ¿Me lo has jugado mucho? Sí. Porque cuando he soltado el drone lo he escuchado muy a la izquierda, ¿vale? Porque cuando estaba droneando he soltado el drone y me he ido para la izquierda y lo he escuchado por ahí, ¿vale? Sí que es cierto que no os voy a engañar, yo no sé de qué estaba 100% ahí. Pensaba más bien que estaba por la zona escalera, puerta, pero no sé de qué estaba campeando. Este mes es cierto que iba entre cero, es más que normal que me campee ese tío ahí. Vale, van a ir a Kayaks, seguramente Vamos a intentar jugar muy agresivos O con As No sé con As, va Vamos a intentar comernos al tío de que esté en baño, ¿vale? Sí, vamos a intentar comernos al que esté en baño Abajo en Kayaks El gato de la suerte ¿Habrá un vídeo con Blaster? La verdad es que... No sé Me da igual Es lo que he dicho ya Le digo, estoy deseando que saquen ya el GTA VI, tío Estoy deseando que saquen ya el GTA VI Y de grabar juntos y tal Pues no sé, preguntarle que si graba conmigo y eso Supongo que sí, que no le importará Y además R6, así lo sube para el canal y eso Porque él era antes de consola En R6 y tal Están abajo, ¿verdad? Sí, no sé por qué hago por aquí Ah, porque estoy hablando y no me entero de lo que hago Vale Que eso, él antes era de consola y tal Y lo he dicho, no es malo para nada, ¿eh? O sea, tiene... Tiene sobre todo reflejos Que eso... No abunda, sinceramente El tema de que alguien tenga reflejos Digamos en un juego que acaba de empezar, ¿vale? No me refiero a que la gente es un pato andante F para el de baños No, no, seguramente me la pega a mí Es muy complicado Y además, fíjate Han puesto lesión No creo que haya trampa lesión Sinceramente, tiene esa ventana Me asusta, bro, tranqui Vale, puerta de aquí cerrada Vamos a... Cerrada Sí Lo he dicho, no creo que haya trampa lesión en esa ventana Lo que sí que creo que haya Podría ser un... Un Cap'Han Eso sí que creo que podría ser Vamos a esperar un momentillo Vale, Cap'Han no hay No hay baño Vale Joder Es que no puedo darle Está demasiado angulado, tío Vale, Cap'Han no hay ¿Qué está detrás? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Me cago en tu estirpe, tío ¿Cómo no tengo balas en esa...? Hostias ¿Cómo gastan tantas balas entonces? No dispara tanto What the fuck Me quedo sin balas ahí Que sepáis que no he muerto por la... Por el Cascan Porque estaba en esa altura tan bajita Qué rabia, tío Toma, toma ¡Ay va! Qué rabia Qué rabia, tío Nuestro amigo Gatuna ha muerto, tío Una granada Una granada con olor a perro ¡Uah! Qué perro Pero sí que es cierto que lo... Yo pensaba que lo todo Debería haber muerto, ¿eh? Están los tontitos Que no dicen la vida que le ha quedado Porque le ha pegado Mínimo el último sí que le ha pegado Al final remontan Esperamos que no Van a ir ahora a mapas Mapas, mapas, mapas Map, mapas Map, 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 map ¿Me recomiendas? Sí, enormemente, compañero Sin ninguna duda Vale Vamos a comer a Twitch Pero qué rabia, tío Qué rabia Pero sí ¿Sabéis si os acordáis Si he recargado Después de cargarme a Ela? Creo que no Y hubiese sido el fallo, yo creo Ese sí Mi gran fallo Porque al cargarme a Ela He ido directamente A por el Cascan Que estaba detrás He estado haciendo un par de pre-files Pero nada, yo creo que se me ha pasado Dice ¿Por qué no harás directos en YouTube? Porque no se pueden hacer Bueno, porque me han echado La bronquita Los de Twitch Vale, y no puedo hacer directos En ambas plataformas Vale No sé por qué por aquí Están allí, ¿vale? Ah, sí Se llama el mapa No le cargas, ¿verdad? Vale ¿Ves qué por eso? Y no recargué Por el hecho de que Yo en mi cabeza Sí que he metido la acción ¿Vale? Es decir, ese Capkan En mi cabeza Era bastante peligroso No podría cargar Uy Que no Anda Bueno, no preocuparse Lo bueno de que No hayamos ganado todavía Es que así voy haciendo Un par de vajillas Porque el equipo Gatuno Sí, estaba ganando Pero estaba ganando Y yo sin matar Tú El gato tiene Ganas ya tú Adiós Sí Qué ratón Claro, el peor enemigo ¿Estáis? ¿Es clear? ¿Qué es clear? ¿Qué es clear? ¿Qué es clear? ¿Qué es clear? ¿Es clear? ¿Es clear? ¿Es clear? Madre mía, qué ratas ¿Eh? Hola ¿Qué es clear? ¡Ah, pobreza, rata! Ay, qué Pero, pero, ay Pero, qué cojones Pero vamos a ver Te acabas de ver la trampilla ¿Por qué cojones No te mueves Haces algo Pedazo de rata Le habla a trampilla Y se la suda En serio Qué gente más random No entiendo esa cosa Es que no entiendo Es que no entiendo Es que no ha mirado Siquiera ¡Qué ratón! La tengo Tengo, tengo Las gafas comidas Venga, bestie Mejor gato ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El gato Te voy a tener Otra vez Vas a ser Otra vez cazado Tío Vas a ser Pokémonizado ¡Ah! Qué pena, tío Y viene Mira, las ha matado El Smoke Que lleva toda la partida Mirando cámaras Atrás de un escudo Qué rabia de gente Dice De seguro Ni siquiera Estás jugando Con sonido Y se carga Este a los tres Tú, este que estaba Escondido en el escudo Madre mía Por favor Por favor ¿Por qué se ven los gráficos Tan mal? Tengo gráficos bajados Tengo gráficos bajados Me parecía muy raro Sinceramente Estuvieran los gráficos bajados Venga Servers De nuevo Vamos con Bandit Vamos a ver los gráficos No ¿Y por qué se ve como el puto culo, tío? Se ve como el culo, ¿verdad? Esas ahí No sé Me parecía como pinta a mano, tío Ok It's okay Dice Mi manía de empezar con mayúsculas Me trolea fuertemente Eso pasa a mí Que empiezo Con mayúsculas Y luego bajo a minúsculas Pero es al contrario Empiezo con minúsculas Y todos mayúsculas En plan Equipo canino al poder No, hombre, no Un hater Un equipo perro ¿Con qué letra Se agacha? Yo me agacho al control ¿Vale? Pero sí que es cierto Que eso es porque lo he cambiado Me agacho al control Y me tiro al suelo a la C Tío, tengo las gafas con mí Es en serio Me iba a quitar las gafas Pero se ha quedado enganchadas Tengo las gafas muy llenas de mierda Tío Ahora me iré a lavar las gafas ¿Vale? Muy bien Por el final he arreglado el tema De las ventanas ¿Es Valkyria? ¿Va a tirar cámara? Sí, vale, vale Valkyria está sin cabeza Oh, Dios mío Ay, Dios mío Valkyria Dios mío Pobrecita Me falta cambiar de cabeza Voy a cambiar el cargador Ya Vale Vale Venga Valdi Recarga cuantas veces quieras ¿Vale? ¿Qué viene? Nice Aquí la gente no tiene Nunca termite ni van ¿O qué? Oh, Dios mío Nada Vale Mira, el real joker Ha sido vetado por Batalave Vaya Uno que no volverá a reír más Tío, no entiendo la verdad Bueno, ponemos esto ya No creo, a ver No creo Que siga vivo Vaya O el zachero O el termite Ivana Vaya Está baneado termite No Si solo está baneado Maverick Creo Eh, y veis ¿Quién es? Oh Ahí el moniño Qué buena Vale, pues Elijo personaje Y me voy a lavar las gafas Tío, tan comía Usan las auriculares A volumen alto Normal Eh, normal Es más, diría que bajos Por el hecho de que Eso Me escucho bastante bien Vale Van a estar arriba del todo Vamos a intentar ir Muy, muy, muy agresivos Ves Solo está vetado Maverick ¿Veis un termite? Skynie ¿Chermite? ¿Veis? Ok Perfecto Gracias ¿Lo tienes en modo docturno? No, no Si está en modo normal Es que diría que sí Está en modo normal Me gusta el modo nocturno Porque te agudiza Todo el sonido del juego Y el juego se escucha Como no debería En fin Ya sabéis que a mí me gusta Que el juego se Se ve distinto ¿En qué sentido? El juego está hecho como está Vale, punto No quiero Ver cabezas como si fueran melones Que es lo que se consigue Con el 4 tercios No quiero poner el modo nocturno Porque es Estás haciendo Que los tiros que te peguen A 10 metros Suenen a 50 Y los que te peguen a 1 metro Suenen a 200.000 Pues están abajo Vaya castaña Han baiteado bien, tío Bueno, o han visto No, creo que ha sido Porque aquí han ganado antes Pues aquí le eches Porque caes No creo que pillen Ok Hermano Aquí va Oh Fuck Si, si Con Con el 4 tercios Se consigue eso Que las cabezas sean melones Quedo quieto, vale Por si acaso Uh, as rushing Nice Nice Eh, está abierto a la izquierda No puedo que ver Está abierto a la izquierda No puedo que ver Está abierto a la izquierda No me lo creo No me lo creo, tío El timing de los cojones Justo cuando entra mi compañero Viene el de baño, tío Atento 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 Estás muerto Go to your left Doca, doca Go to your left It's open Yeah It's so fucking open, bro Le he visto la cabeza Left, left You can't blood in here Just wait, just wait Just wait Just wait, two time, mate Are you sure? It's on your right Doca, you're right, ok Give me a second Come down my head Hey, hey Behind you, behind you, behind you Good luck, bro Yeah, oh, amazing Corner left, corner left Yeah Fire, 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 fire The shield, the shield, the shield The shield Yeah Nice Good job GG, guys Todos, todos ahí plan La caja, la caja Let's meow, come on Meow Yeah, that's the guy Last 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 meow, come on Que pota ha tenido tú Y el gollo que no le daba Vamos ahí el equipo gato a tope Vaya Ya ha salido el perro del equipo La venía un guarrino y todo ¿Cómo vamos? Vale, vamos de momento bastante mal Esto es... Eh... What? Eso era en prima, de verdad Si, vale Si no, no entendía Pues nada, esto es más random que nada Un plata, un oro, el platino Vamos ahí los randomes A tope Maldito el guau Ya ves Buah, ha sido muy random esta partida En verdad, eh Pero muy random Fíjate Cuando Dokkaevi Ha ido a por el de su derecha Que le ha hecho Wallbang Le he visto los pies al gollo Pero no sabía si estaba muerto Realmente Tenía la certeza de que era alguien vivo Porque, no sé Demasiada casualidad Que alguien que haya muerto Se haya quedado justo ahí Escondidino No sé Y esto ya ha hecho Como una batalla Ahí en plan Y digo Esquiva, esquiva, bro Esquiva ¿Cuántas win-lusts van? Eh... De momento Iban dos ganadas Cero perdidas Dice... Caramelo ¿A que eres tan buena gente Que me pillas un PC para Navidad? Eh... Sí, soy buena gente Pero no, no soy gilipollas Ah, pongo anuncios, gente ¿Ves? Anuncio para todos Nada, no sé poner anuncios Ahí, ahora sí Tampoco Ahora sí, perfecto Vale, ¿esto qué es? Ataque ¡Madre mía! Vale Vale, vale Maybe... Maverick? Ya, soy el experto en matchmaking Que solo hay uno, bro Solo hay un matchmaking, bro ¿Para cuándo regreses a Academy? Pues no lo sé Seguramente para dentro de... Para esta semana No lo sé Porque ando bastante liado O sea, esta semana imposible Tenía pensado que sea así Pero nada Y por cierto Distrion Gracias por esa... No sé, por esa gran suscripción Compañero DistrionXB se ha suscrito A la familia ninja Eh... Muchas gracias Distrion Dice... Distrion compartió Cinco... Cinco emoticonos Exclusivos Eh... En el chat Pues mira A ver quién le ha tocado Un emoticono Gente Porque hay... No sé, de vez en cuando Hay gente que se suscribe Y le toca emoticonos A los que están en el chat Emoticonos exclusivos Que no sé de qué son La verdad, pero... Mola Prueba la escopeta de Vítil Con Ako Gracias por el ofrecimiento Pero no Lo he dicho Distrion Gracias por esa gran suscripción Compañero Gracias Mi pana Vale Esto es una premade Lo mejor contra este... Y además esta gente me suena Bueno... Creo, no sé Madre mía tú Pero esto qué es Nivel 360 Bro Sal de casa Enciende la luz Levanta la persiana Hombre Vamos a rusar a tope tú What the fuck ¿Qué es esto? Va a nivel 215 267 3... ¿Cuánto? 323 274 Y aquí el crack Con 369 Madre mía Vaya panda de traes Alguien nos ha tocado Dice Me acaba de caducar La suscripción de Twitch Prime ¿La queréis caramelo? Pues hombre Necesitas agua y comida Para sobrevivir Hola Eh, mira, otra vez Megasang Gracias por esa gran suscripción Y otro 5 Yo creo que esto ya sé Porque ha sido Me parece un poco feo Pero Pero bueno Muchas gracias por esa gran suscripción Megasang Tío Y nada Otro 5 emoticonos Para todos vosotros Dice ¿Por qué en una pantalla Me sale el anuncio Pero en otra no? Pues no lo sé Vale Vale Vamos a intentar rushear Estos van a ser totales Es verdad Sí Míralo Míralo Estos van a practicar Clash Strap Vale Vamos a ver Cómo está la zona de príncipe Porque esto va a ser Demasiados alambres Veo de momento Míralo Hay mucho alambre No que puede rushear Esto van a ser un equipo Muy, muy tryhard En verdad es como si Deberías jugar A los primeros ranques O sea Juegas en equipo de 5 O te comes los mocos Y te vas al pozo ¿Cuántas partidas vas Para el rango? Eh... Creo que me faltan 3, eh 3 o 2 Vale Le quedan Diría que son Como 6 balillas Sokran Gracias por esos 3 mensazos Compañero Si le quedan 3 balas Eso para romperse Gracias Sokran Y nada Otro 5 moticonos Para el chat Míralo Son muy tryhard O sea Con esto Vas imposible Hacer lo que iba a hacer No se porque me cuelgo Tío Ah Que me tengo que También quédale Para abajo Es que no creo Ni que salgan Por las ventanas Tío Estoy con serio Van a jugar Super Super Safe Van a jugar Muy safe Y además Seguramente Tenga hasta Una valquiria No se si la hemos vetado Vale Voy a recargar La voladura Y si Solo reparte 5 moticonos A 5 integrantes Del chat Vale ¿Ves? Tienen cámaras Me cago en la hostia Le tenía el flick a la cabeza Le tenía ya puesto El flick a la cabeza Venga No hay tiempo No hay tiempo Para plantar Es un CCTV Es un CCTV Está dentro Cuidado Estás bien 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 Tío Pero vaya en panera Loco Hostias Vaya en panera Loco ¡Ay Dios mío! Literalmente Un minuto Haciendo nada Y luego dice, ah, sí, en árbol y en árbol Y coño, pero si es que lo has escuchado rotar Ay, Dios mío, ay, Dios mío Bueno, buena, a ver si va bastante buena El carácter no es tóxico No, tío, si es que hasta los del equipo se han dicho en plan No puede ser tan puto empanado Está complicado en ranke Pero después de esa apertura que he hecho y tal Y además, fíjate, si os dais cuenta, cuando yo he muerto El guiri, ¿vale? Uno de los guiris que estaba muerto en ese sentido Estaba diciendo, en plan, bots, no sé qué En plan, como diciendo, ambos en el mismo sitio Ambos están en el mismo sitio Y se la ha repetido como tres veces Y por eso discuten, es que tienen toda razón, la verdad Voy a mutuamente para hablar, ¿vale? Lo he dicho, tienen más que razón de sobra O sea, estaban diciendo que los dos estaban en el mismo sitio La noma sigue piqueando un sitio en el que sabían que no estaba nadie Pero se cae en el mismo sitio En plan, tío, más sangre, bro, más sangre Ay, las ratas Más sangrecita, hombre Ay, Dios mío Ah, por frente, voy a poner Dentro de poco un hemótico No te he llamado ¡Uy, qué tóxico! Dice, tú también estuviste un minuto sin hacer nada hasta entrar Nix, compañero, si no sabes De lo que hablas, ¿para qué hablas? Yo lo que estuve haciendo fue literalmente Esperar a ver si podía rushear No podía Bueno, hice presión al que estaba en búnker Vale Un poquito Lo hice, saqué al tío de ahí Porque ahí no se podía ya meter nadie Empecé a entrar Por, 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 por Vale, vamos a ir Está arriba Un poquito Empecé a entrar Justo por aquí Si he tirado la cámara La he tirado ya En fin, acabo de verlo Y me choco con el coche De los cojones Me cago en la puta Que el pasacolete ¿No es insubible o qué? La verdad no es como se empiece, compañero Si es como se acabe Ya ha muerto la griflo What the fuck ¿Han invierto el zapuerto o qué? Si Vale, one more Aquí va a estar inhibido, ¿verdad? No, esto va a ser un 0-4 Pero descarado, tú Nada, voy a dejar ahí Nada, ni me van a salir ¿Cómo tengo esto? No, lo que le he puto fallado Se ve que tenía uno conmigo Le había escuchado hacer algo Movimiento Insuídate siempre ¿Ves? Estaba escuchando a este tío Hacer algo Nada, le da ni uno Una puta bala Team versus random Ya ves Me ha descarado Vale, pues como es Un team versus random Que es tal cual Voy a rushear Ahora mismo van a estar En custom O baños cajeros Vamos a tope Total Mi, 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 mi Versus not mi, 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 mi La cutie principal No, es la secundaria Tío, dije que me iba a haber Limpiado las gafas Y están comiendo mierda todavía Así que son cositas ¿Cuántas cuentas tienes? Un par de ellas tengo ¿Cuál es tu rank, bro? A ver Last season I was my best gold one Oh, Dios So, shut the fuck up I'm solo Q, I have no fucking friend What should I do? Man, ahí hay un solo Q What the fuck Tío, ya empezamos con las excusitas El chavo diciendo Mi mayor rango ha sido oro uno Pero porque soy solo Q ¿Y qué, tío? What the fuck Mira, esta cuenta Bueno, es que literalmente Tengo una cuenta para el solo Q Es que eso son Putas excusas, tío Se pega un escopeta De compañero, bro Nah, me pego Estoy echando la primera partida De la nueva operación Pues mucha suerte, compañero Y Cali Si ya no juegas COD La verdad es que hace tiempo Que no lo pruebo La verdad Ay, Dios Esto tienen que ir, ¿verdad? Buah, es que ahora lo pueden meter Aquí arriba Lo pueden haber puesto En esta maldita esquina Con el nuevo buff que hay Nah, no es posible A ver, espera Ah, si no tenemos para abrir Vaya tontería, entonces Esto que hacen de lo imbécil Cuando dije que iba a rusiar Pero bueno XD Nah, esto me han estado Muy bien cubiertos, ¿eh? Buah, y no tienen A ver I, I opened your life You can follow like you Ok, I wait I wait, I wait ¿Dónde se ha caído? ¿Por dónde ha ido? ¿Dónde se ha caído? ¿Dónde se ha caído? ¿Dónde se ha caído? Tío, ¿qué estás haciendo, loco? ¡Go bathroom! ¡Come on! ¿Inside? Es que la madre que lo parió, tío ¿Tú te crees? Le digo que te fue de baño Va, vaya, baño Que el tío no se puto va En la madre que lo parió Por no puto ir a baño, tío ¡Me cago en pie! ¡Oh, Dios mío! ¡La madre! ¿Vas a participar en el quali de la nacional? No creo, Kevin, no creo No creo, la verdad Vale, al menos hemos sacado una rondita Que eso no está ni tan mal Vale ¿Sabes qué pasa? Que... Es que... Eso que ha hecho aquí el compañero Es una puta gilipollas O sea, eso de plantar ahí En plan, tío, tienes la trampilla abierta O sea, ya no solo por el techo ¿Vale? Porque el techo es... Sí, es una putadilla Pero, hostia, tienes la trampilla abierta Literalmente yo no te puedo estar cubriendo A esa trampilla En plan, si tú te vienes a baño No hay trampilla Hay sitios por lo que te puede pegar Obviamente sí Pero yo los tengo en ángulo Y no, Sebas, no, no Solo aquí Sí, qué tensión Ya ves, bro Madre mía, esto está más tenso Que cuando alguien ya no hizo un chiste verde Y malo Uf, ya, pensaba que tenía una cegadora En el migro, tú Eh, que viene otro Pregado ¿Qué le pasa a mi arma? ¿No dispara? A ver Ah, vale, sí, sí Va a jugar solo toda tarde De momento sí Me gusta bastante jugar solo Cuidado, bro No sé Es como mejor me siento No tengo que estar diciendo A la gente lo tiene que hacer Si os dais cuenta Eh Comparad el directo de ayer ¿Vale? Con el directo de hoy Comparadlo Simplemente eso Comparadlo ¿Vale? Pero también Muchísimas gracias a Yoda No, también no, Yoda Muchas gracias por eso Para esa suscripción Tío O tía Y bueno Pues otros cinco Otros cinco moticonos Para los que tienen aquí Pero es por eso Yo soy una persona Y os lo digo en serio Que siempre está feliz Siempre, ¿vale? Siempre va a su rollo Siempre va a su bola No le hace falta Estar con nadie Para tal cual En el momento Que tengo que decir a la gente Lo que tienen que estar Haciendo todo el rato En un juego como este Es muy difícil Ahí estabas enfadado No que te hubiera enfadado Es que estaba estresado Estaba muy estresado De tener que decir a la gente Lo que tenía que hacer En todo momento Y eso no es bueno Y ya habéis visto Yo juego mucho mejor Cuando estoy así Tranquilamente Pero eso no significa Que yo sea Incapaz de jugar con gente Todo lo contrario Yo jugando con gente Como por ejemplo El último día de temporada Cuando llegué a Diamante Estaba a mi puta bola Estaba a gustísimo Y Pablo te puede decir Bueno Pablo no Porque no estaba Nalco te puede decir Que yo estaba Tío Estaba súper seguro jugando Ya eso es 90 Bueno un buen 90 Lo que pasa es que Lo que no puedo hacer Es jugar con gente Tomándomelo en serio Vale Que supone que estábamos Tomándonoslo en serio Todos Y teniendo que decir Todo lo que tienen que hacer Eso no me gusta nada He jugado tres ranques De las cuales Dos las he ganado Y tres Ah y la tercera Es la que acabo de terminar Y la he perdido Bueno pero bueno Oye Que A menos ha ganado dos Yo he perdido Yo creo que perdí cinco Hay que rotar Minus guau Tienes que ir No hay que ir No hay que ir Mira que son ratas los cabrones Bien 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 No se preocupen, no se preocupen No se preocupen Buena ¿Cómo se ha cargado ese escudo a 3? ¿Es un montaña o un bleach? No aceite hijo, ese spot lleva 10.000 años Eso es muy antiguo De ahí se cubre toda la L Estando en CCTV Y no, eso no lo invento él Si todos los spots son de Coco Nutra Vamos a talleres Taca, 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 taller, taller, taller Venga, sí, es cierto Bandi, bandi para arriba ¿Cómo va el arranque? De momento, hoy bien, ¿vale? Ayer muy, muy mal Creo que fueron de 6 partidas 5 perdidas Hoy de 2 hechas, 2 ganadas Y esta es la tercera y este de momento va bastante bien Eh, sí, Draith Dice, ¿no crees que tienen que arreglar los tablones sueltos que se quedan en medio de las barricadas? Sí Y ya no solo en las barricadas Bueno, sí, barricadas en general, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo rompo aquí Y ahora dice ¿Sabes qué pasa? Que del lado defensor normalmente sí que funciona, ¿vale? Tú de defensor le pegas hacia afuera y funciona Ahora como atacante le pegas y se queda ese tablón ahí puesto Es una mierda, la verdad Es una mierda Voy a aguantar aquí todo lo que pueda, ¿vale? Capcom, Capcom Capcom, Capcom Ok Please Open me Bro, que me van a reventar, hermano Ábreme Dice, yo estaba viendo lo tranquilo que jugaban todos cuando llegué a este diamante ¿Veis? ¿Qué diferencia había en ese directo que era el de DTV con ayer? Tío, nadie decía a nadie lo que tenía que hacer Si acaso solo el IGL Y el smoke que no me pierda trampillas O sea, esta misión exacto que estoy haciendo ya ahora es misión suicida, ¿vale? Aquí tengo que aguantar a muerte Es que no me han abierto tampoco agujeros, tío Un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Opale! ¡No, hombre, no! ¡Ese tampoco no! ¡Oh, puta! ¡Uy! Le pegué guillante ya ¡Maldito a mí! ¡Esto es un de los cojones, bro! Y todo porque no me han abierto los jugueros de abajo Ni me han abierto nada Eh, bro Podateada, ¿no? Por esto, me venía atacando... Creo que era un termite por... Madre mía, que le ha pegado el fuze Me venía atacando un termite desde el otro lado de la armería, ¿vale? Me venía desde... De oficina Que era el que me estaba droneando Nada, chiquillo, esto es una locura ¿Qué te parece la nueva? Eh... 1 en B 2 en B 2 en B Planting en B Planting en posición 1 en 9 Be careful ¿Ves? Era el termite el que me estaba jodiendo todo el rato arriba Y lo sabía no sé por qué O sea, digo, es el termite... Míralo Digo, 100% el que me venía para arriba ¿Estás solo hoy? Sí Tendría que haber tenido encima van de... Uf, qué asco me da la gente que hace puto de baja ¿Hiciste un comercial para YouTube? Eh... ¿Comercial? Ahí te refieres Un comercial Vale Vamos igual, vale Pero me tienen que abrir trampillas, tío Esto es una misión de suicidas Pero tampoco es para, no sé Y para defender el dedo, bro Y sí Eh... A los que estén haciendo... Como dice Paico y el TC Si... Spameando A tomar por saco Yo quiero ni que los niños ¡Hostias! Los niños a la escuela Caramelos para tarde Cases particulares ¿Cómo me gustaría ser europeo? Pues en verdad tenemos bastante suerte, ¿no? Esto lo venga Sí que es cierto Pero no... Ya no solo en Europa, en España Lo estoy subiendo un documental, ¿vale? Creo que era en... En Perú, creo que era Y, tío O sea, literalmente allí me di cuenta Bueno, allí En plan, en ese momento dije ¡Hostias! Literalmente, hay gente Que desde chica sabe que no va... No va a aspirar a nada Literal, ¿no? O sea, hubiera un documental Bueno, no hubiera un documental Era de callejeros, tú Callejero, viajero creo que era Y fueron a Perú Pues, mija... Ah, ok, ok, ok Literalmente, eran personas que... Estaban en una aldea Y desde que eran chicos Sabían que no iban a llegar a nada O sea, soñaban con ir a la escuela Y... Incluso eso era imposible En plan, tío, si no tienen Ni la posibilidad de poder ir a la escuela Digo, como... Piensen que van a poder llegar a cualquier cosa O sea, es que literalmente No saben lo que pueden... Lo que quieren, ¿sabes? Sin embargo aquí Hay tantísimos gilipollas Idiotas, tío Que aquí malgazan todo, tío Malgazan toda su vida Su tiempo Porque literalmente lo tienen todo Ay... En fin Y otra gente Porque no tiene ninguna posibilidad, ¿sabes? Me tengo que la limpia la gafa Ah, coño, es mozzi, vale Vale Este bien La madre que luego parió Vale, pues cogemos un poco de distancia Montaña conmigo, ¿sabes? Montaña conmigo, ¿sabes? Eh... Me cago en 10 Una puta en MG Me cago en la hostia Chew up, ¿sabes? Sofía y Montaña Ay, ¿por qué te has anticipado, mozzi? Que lo tenías Go, go, go More Se anticipa el mozzi, tío GG NT ¿Por qué no te pones el C4 con Bandit? Me lo pidió el puesto, la verdad Para esta situación Pero nada, esperaba que en este momento Al igual que ha pasado ahora Vale, que me hiciera un poco de soporte Porque había tres arriba y dos metros Sin embargo estábamos uno para uno todo el rato Bueno, uno para dos, en este caso Dice, por eso no soporta montaña, ¿no? Bueno, si el montaña en este caso no ha sido el peor Literalmente aquí el peor son los compañeros El tema del mal apoyo Dice... Pues la verdad es que bastante bien, la verdad Que venía con las mayúsculas Uy, no, eso no Pues nada, no me voy a describir Vale, me queda uno para clasificar Voy a clasificar bastante, bastante mal, ¿vale? Pero bueno, lo que me gusta de las nuevas temporadas Es que se rankea súper fácil Mira, rankeamos anterior en Platino 2, creo que fue Sí Vamos a ver cómo llegamos esta vez Pero yo creo que sí Gente, voy a un momento a limpiarme las gafas, ¿vale? Que tengo, pues eso Las gafas comieron, un carajo ¿Qué pasa si pierdes todas? Pues nada Que habrá más camino para recorrer y avanzar Mira, os voy a poner un momentillo Para que vosotros veáis Taca, 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 taca Pantana completa Mira, a ver si lo veis, ¿vale? Si están comidas aquí Y si tengo, tengo mucho aumento Hola, soy caramelo Tengo mucho aumento Pero bueno, ¿qué es eso? Me voy a dejar limpiar que están comidas, mierda Vale, espérate que ya hemos empezado tú Ah, ya estamos vetando, pero WTF, pero que rapidez, ¿no? ¿Cómo se nota que es el principio de esto? Estamos en Defensant Park de Atracciones Un Jackal, gente, ahora vengo, ¿vale? Pongo anuncios Y nos vemos Después de la pausa Espérate, me voy a asegurar, ¿no? Eh, no, aún no está puesto Dice, ¿qué tal las ranked? Nico, la verdad es que bastante guay, la verdad Eh, contento Vale, os dejo mientras esto de fondo Ir contando unos chistes ahí por el chat Eh, pues te anunciaré algo T very carefully Hola, Gajsia Hola, Gajsia Hey, Gajsia ¿Me está, very careful? ¿Me puede ser? Gracias. Gracias. 12 segundos... No he metado. What the fuck es esto, ¿no? Vale, hay... Ehm... Literas quieren ir. Oh, ok. It's ok, hermano. Dice, vamos a trolear a Caramelo diciendo que no se escucha. Oh. Qué innovador. Oh, Dios mío. Lo caco, tío. Qué novedoso. Oh, no se escucha. No se escucha, Caramelo. Eh... ¿Dónde cerramos, tío? Aquí... Igual lo deberíamos abrir. Ah, pues mira, me voy a quedar yo, Caramelo, que me acabo de acordar. Me voy a quedar en... en café. Mira, lo acabo de leer. Mago el dito, ¿no? Dice, cómo se queda... Ah, ves, lo acabo de leer. Dice, cómo se queda un mago después de comer. Un poco más gordito, bro, el gordito ahí. Tío, ese puño ahí... ¿Has visto ese puño lento que ha pegado? En plan de... ¡Ahí va! Todo lento, ¿eh? Eh... Ok. Pensaba que vio mal de mí. ¿Por qué me estáis puliendo? ¿Por qué me estás puliendo? Hola, llegué. ¿En serio fue tan amable de ponerme una dehesa ahí por fin? Rebota, rebota Ok Me encanta tener un Jägger para que no me pongan una DS Coge pesadilla con el repel ahí arriba, tío Casi Vale, aquí ya hemos hecho más que el Jägger Hemos matado a un tío bastante importante, que era Back Hemos perdido medio y medio Si me decimos que pistola, eh O sea, si lo peor que habéis visto ha sido eso, imagino ahora ¿Por qué me ha robado? ¿Ves? ¿Van a ir conmigo? Coge los pies En info No me lo creo, y me he confundido Soy tonto, me he confundido el puto botón, no me he agachado, tío Innecesario, sinceramente Mira, me he quedado de pie sin hacer nada Qué imbécil O sea, el deo chico Tengo algún famosete en las 10 BD ¿Cómo? Justo, dron, becky fleco Justo, dron, sí Justo, chicos Justo, chicos De clasificación Pues, no sé Muchas gracias, José, tío Gracias, crack Y voy a ir por agua ahora, ¿vale? No iba a decirle algo en plan de... No me hagas ni nada Vale, vamos a ir a la misma posición Lesión Eh, yeah girl Maybe one On my position On coffee Please Maybe one Digo yo Porque, vamos, no hemos puesto ni uno, tío Una posición tan clave como café Pues bueno, lo he dicho Estoy deseando ya clasificar Porque así me mete ya en rango ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero que siga siendo igual de random que esto ¿Vale? Ok El tema de las olimpiadas fue una idea que tuve hace mucho, mucho tiempo Y que se la comenté a Miguel Lobson y todo eso Pero bueno, Miguel decidió hacer una por su cuenta No he visto ninguna, no sé ni de qué va, ¿vale? O sea, no sé si habrá dicho algo de que le dijimos la idea hace un tiempo Eh, vamos a poner otras cargas Pero no creo Sinceramente no creo que Es que los nuestros no defienden una mierda, tío What the fuck Uy, estos tíos no han puesto un Jägger en la vida, tío Voy a jugar en plan como un Simi, ¿vale? Me cago en 10, es que imbécil he sido Y tiro primero la trampa, sé que soy imbécil Bueno, ahora vengo, voy a poner agua, ¿vale? Total, iba a jugar con Simi igual ¿Qué se ha caído? Ah, boleda del tema ¡Ay, Dios mío! ¡Que se desmonta! Esto nos protegerá Estamos protegidos Había llegado muy mal de tiempo, tío Pero muy, muy mal Tiene que haber tirado primero la trampa Lo que pasa es que no se recargaba Una camarita ¡Prosamu! Ascendió, bro Da látigo A todo el que quiere rabo, compañero Guay, pick Guay Qué maldita la gente con pick Y a las mierdas Te en plan, tío Que dos minutos Tres para dos Pues, coño Aguantad la puta mierda esta No, no te he sentido, sinceramente O sea, yo estoy jugando como un Simi Pero es que ni ellos jugando bien Son capaces de hacer algo interesante Nada, prosamu Unos más No te van a correr No te van a correr No te van a correr Buena trabajo, Houdini Buena trabajo ¡Hala! Ahora para que sea un amigo Tú, vuelve por culo Dice por ahí Samu, te encojones de banearme Pues toma Y te he baneado yo, ¿sabes? Ascendió, desperté Vale, vamos a... ¿Esto qué es? ¿Qué zona hemos ido? Perdón Laboratorio almacén Un leso más que está para arriba Vale, vale Ay, Dios mío Ah, me traigo un monster a todo esto Espérate, se lo voy a tirar Que soy muy propensado a tirar las cosas ¿Dónde estoy? Buah, este... El tema de que es un mapa nuevo Me desubica, tío Mmm, qué rico Mmm, qué bueno Voy a poner aquí Dice, ¿con qué editas? Con el Adobe Premiere, ¿vale? A ver, edito con Premiere Ya he reforzado, ¿verdad? Sí Qué rico Nunca he probado... Os lo digo, ¿vale? Yo no suelo probar monster Por el tema del azúcar El único que he probado y tal Ha sido obviamente el verde de toda la vida Pero, no sé No tengo buen recuerdo Y el azul es el de que es cero No sé cuánto Y cero con no sé qué Vale, me voy a quedar en punto Porque veo que siempre perdemos por el final Así que... Creo que se me da bien bastante El tema de aguantar Se me da bastante guay eso Qué rico ¿Cuál es vuestro sabor preferido de bebida? Es cierto, Bugatti Buena pregunta ¿Cuál es vuestro sabor preferido? Hostias, qué potencia americana, ¿no? Pensaba que pegaría aquí Pues nada, uno y nada El que dice uno y dice dos, ¿verdad? Me care for, no Ya era en bathroom Me care for, Capcom Ya era en bathroom Seguramente me piqué agachado Oh, Dios ¿Me ves de la puerta o no? ¿Cuál es mi window? ¿Qué es el full Capcom? Atentos al timing Window bathroom Ok Ok Hostias, amigo Tranquilo, ¿eh? Nice ¿Una es en main? Tiene nadie, ¿no? ¿Seguro? Yo, yo, yo ¿Cómo se hace realmente la pronunciación de Chu? Tú no, ¿no? Aguantamos, bro Hermano, aguantamos Hola Este pedazo de pic Pasa que está aquí ¿Por qué piquean? Voy a pic Sí, pero no pique Plota, plota No plota No plota No, no plota Me dice, es que no sé dónde está Pues tío, no te pongas a piquear toda la mierda que veas Mira yo, no sé dónde estaba Qué he hecho, cubrirme literalmente de todas las posiciones Y ahí puedes perfectamente Te metes en la esquina que tienes detrás tuya Y no te ve nadie Digo, guay, pique En plan, ¿por qué piqueas? Es que no sé dónde estaban Pues razón de más para no piquear, bro Ay, Dios mío Dios mío, santo, por Dios Qué estrés Dice, el energeti de coco es clave Fíjate, este no sé qué es, tío Energy Ultra Es el blanco, pero está todo rico Me sabe a... no sé a... Eh... que me pillo Vamos a ir a Twitch ¿De qué cogen es esto, tío? Chicos, pero igual de que se ha puesto Pero al final piqueaste Porque tenía que hacerlo En el momento en que Glass viene a por mí Y además yo sabía que el Glass estaba viniendo Porque por el pingueo que me estaban haciendo mis compañeros Que en ese caso era muy buena ayuda Me estaban pingueando todo el rato donde estaba Es decir, el tío venía corriendo hacia mí El tío estaba... es decir, no estaba con el arma en la mano ¿Qué hico? Dice otro esmo Es que son cosas absurdas También es cierto que hay que mantener la calma y saber cuándo piquear y cuándo no Es decir, el tema de no piquear no siempre es correcto Hay veces que lo inteligente es piquear Ahora, el saber cuándo se tiene que piquear Y no es lo bueno de ese jugador Un jugador no es bueno por todo lo que mate Sino que un jugador es bueno por saber cuándo tiene que matar O cuándo tiene... Me refiero a cuándo tiene que matar Por el hecho de que cuándo tiene que piquear ¿Sabes? No por todo el rato piqueando Hay un ping muy chulo En plan, un spunking muy chulo desde aquí, ¿vale? Ya lo enseñaré en la guía que haga próximamente En plan, que es... Salen desde aquella puerta Vienen para aquí corriendo Se suben aquí Es más, lo voy a mostrar, ¿vale? Para que vosotros lo veáis En plan, para que vosotros lo despejéis y tal Así van a venir, tened cuidado Perfecto Pero vosotros salís desde esta puerta, ¿vale? Salís desde aquí Venís corriendo No sé a dónde que subís eso Ah, tiene que ser por aquí Súbase, bro ¿Y por qué no me dejas subir? Hola Bueno, te subes aquí Pero ¿por qué no me dejas subirme ahora? Pues nada, no me dejas subirme, chicos No sé qué me pasa Dile que tengo una aquí, ¿eh? Ah, pues no Ahí está en arriba, tú A ver, pero que no he ido yo por café Trataciones cerradas Hostia, si va a picar yo para otra zona, tú Hostia, es el pick de Lee Jagger What the fuck is this shit No estaríamos contra el equipo Y justo vine para acá, ¿verdad? La madre que me parió Me cago con todo mi estilo Dispare Nice Dice, tenés que subir al barril de la izquierda Y luego te subes al de la derecha Bueno, te subes al de la derecha Vale Es que eso lo he visto por Por Coconufra, creo que fue Ostras Pero lo he dicho No lo vi entero, la verdad O sea, vi como que se podía hacer y tal Pero no, o sea No me interesa si hay que ir en Comacelo Y se tiene el mismo mal timing que yo ¿Pero tú te crees ese Jagger viniendo por ahí? Y además que no iba haciendo ruido, ¿eh? Porque encima Dos, dos Vale, bueno No vamos a ver de todo Vale, esta es la última para clasificar ¿Se viene? Se viene Dice, caray, me lo que trae la nueva temporada Ayer muy mal Hoy, bastante bien Muy contento Dice, ¿cómo están los nuevos Agentes? Pues Guamai diría que se va a usar Más que Más que Cali ¿Qué Cali, tío? Teniendo un Zacher ¿Para qué crees eso? También es cierto que es un personaje Que tiene que tener mucha puntería Y No ha llegado mi mijito ¿Por qué no usas a Cali? No sé No Es que no es de mi estilo de juego Sinceramente Es un Zacher Pero muy 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 support, tío Es muy support Demasiado support Demasiado esperado Sinceramente Vale, encima tienen Capcom Lo que más me gusta, bro Voy a ir a tope, ¿vale? Si me matan Pues es lo que hay, la verdad Ya sabéis que Las de clasificación A más simios Es decir, a más monos seas A más cosas absurdas hagas Más ganas ¿Ahí está ventana? Vamos a ir por aquí Me cago en un 10 Ay, nada Tienen que venir dos, tíos Encima Y al Kaskan Que me he confundido Por el puto Kaskan, tío Voy a escuchar al tío Luego he visto al Kaskan Y nada Vale, me parió, tío A ver, si es que Yo creo que es lo mejor, tío Mira, antes Literalmente He estado dos minutos Aguantando en café Me he cargado a uno Luego me han matado Y hemos perdido la ronda Porque los otros no han matado a nadie Ahora, no hago nada Si los otros matan Es como ¿Quién ha sido? Ay, que no me acuerdo Ahora el nombre, tío ¿Cómo se llama? Servi, cojones No me salió el nombre Es como ha dicho Servi Dice, además si me oseas Mejor salen las partidas Y total, es así Hasta clasificarte Luego ya puedes algo diferente Fíjate, 4-2 Y he hecho una mierda Hostias, no Era el capital que la Perdón, el lío Dice, tú me viste por dos segundos Y yo a ti te vi Un cuarto Melésimas Dice, creo que Kalyz Para afiliar Nice Dron, droni, droni, droni Droni, droni, droni Cállate con el dron Just wait, just wait Eh, es un doll Otra bomba, otra bomba Tío, ¿quieres droniar a mi hijo? Vaya tela Ya, ya, ya ¿Es un corner left? Ya, ya, ya Es un pin, ok Es un pin, es un pin Be careful with the trap Same position Ok, ok He picking you, picking you Just wait Ok Just wait, Leon, don't worry Oh, something left Bring him pin Some pin Reloading Same position, ok Speaking same position ¿Estás flashing? Flash, flash, flash Go, go, go ¿Estás on the floor? Dios, qué malo eres, Leon Ostias La madre que te parió Cegao Oh, Dios mío Es que no va a dar ni una, tú Dice ¿Quién te gusta a ti más? Entre Maverick No más a Sofía Eh, por orden Me gusta más Sofía No más y Maverick Me ha cogido a Sofía Mira, ya que lo dice Me ha cogido a Sofía Vaya, es muy grande, tío Soy demasiado intenso, yo creo En plan, tío Yo creo que no estaba ni apuntando, tú El lío Pero, ojo, yo también he fallado ante todas las mozis, ¿sabes? ¿Veis tú no lo he dado otra vez, tío? ¡Ay, Dios mío! Por cierto Me acordaba cuando era hora ¿Queréis unas curiosidades o qué? Del Tito Caramelo Vamos con las curiosidades, bro ¡Oh, Dios! Mira, esta la leí yo Y me gusta mucho Dice, la sensación de caer justo antes de quedarte dormido Es muy normal Dice, el nombre científico de esta sensación Al caer se llama mioclonía Las mioclonías Dice, las mioclonías Son movimientos involuntarios Breves, bruscos Y repentinos A modo de sacudida Dice, es parecido a cuando tienes hipo Pero en el caso de la caída La sacudida la sufre el cuerpo entero ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Dice, la culpa de todo lo tiene el cerebro Justo antes de quedarnos dormidos Nuestro cuerpo se relaja por completo El cerebro se da cuenta Y lo considera un peligro Dice, y por eso envía una señal de alarma A todos los músculos Como si le dijera Cuidado, algo está fallando Y no funcionáis como es debido Entonces los músculos Reaccionan contrayéndose De forma repentina Y den la impresión De que te estás cayendo Por lo que vuelves a despertarte Claro, cuando estás así ¿Qué ha pasado aquí? Que me cago en la Virgen Carmen Justo Lo leí, creo que fue el otro día Y dije, hostia, pues tiene otra razón Pensaba que solo me pasaba a mí Es un poco raro Así que este libro es una maravilla Una maravilla Dice, cuando llegas a estar borracho Y te vas a dormir Y se te mueve ¿Todo eso qué es? Eso se llama borrachera Irko Parece que eres muy joven Y también no has experimentado muchas Pero a lo largo de los años Ya lo verás, ¿vale? No te preocupes ¿Por qué te vas a irme? Eso, tiralo sin el sed Es clear back Ok, ok We have Capcom, ¿ok? No, no, go, 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 go Pero, tío Le empiezan a disparar Y se pone a poner una trampa ¿Pero esto qué es, bro? O sea, le empiezan a disparar Y se pone a poner una trampa Con todo ese huevo gordo Y no deja de poner la ola ahí Me gusta en mí Tener esos huevos gordos que tiene Go, glitch, go, go Wait, wait, wait Trap, trap Nada, chica Mira Me voy a cagar Me voy a cagar la madre Que paré al sledge ¿Tú te crees Que deja de disparar el tío Cuando Atentos Mira al sledge ¿Vale? Mira al sledge detrás mía Mira, mira Y se esconde el cara Mierda Voy a ir, bro Venga Vamos a ver si clasificamos ya Porque te evita Digo, voy a piquearle al Capcom O sea, perdón Al que tengo delante mía Porque tengo al sledge Cubriendo metra Mis huevos gordos Vamos a ver que nos ponen ¿Vale? Y el carácter me lo relax Y saca tu skill Es que mi skill depende de los demás Vale, a ver que me pone Sé que van a Muy malo ¿Vale? Rango fatal Horrible A ver Como me imaginaba La verdad Esto es un poco pozo Pero bueno Vale, lo bueno Que nos van a dar muchos puntos Al principio Así que venga Mi gente Llego a la hora de ponerse serio ¿Qué significa WP? Es well played En plan GG En plan good game De buen juego Well played En plan Bien jugado Well played Si yo te contara Inútiles en Rainbow Pero es que hay cosas Que no son inormales Pero bueno Ahora ya estamos clasificados Y ahora ya es algo Más decente ¿Qué pasa? Que hay gente Que puede haber tenido mucha suerte Ya estar aquí ¿Vale? Y no ser este rango Y en fin ¿Cuántas ha ganado de las 10? Muy malas O sea Fatal Mira 3 de 7 O sea De milagro ¿Sabes? Es que Si es que ayer perdí 5 De 6 que hice ayer 5 perdí Si viene platino hoy Sí, sí, hoy Sí Código Tasmania Que chulo Este nombre No Mucho hace por esos 100 pitazos Tío Vale Vamos a petar un Un fabric Las 10 son como de Venga Bienvenido a la jungla Que sea lo que Dios quiera Dice ¿No deberías aparecer en plata En vez de oro? No, porque clasifico en platino 2 O sea, clasifique, perdón Llegué en esta cuenta Smurf en platino 2 Dice Yo terminé en diamante Gané 7 Pierdo 3 Y me clasifique en los 2 Eso no es posible Ya digo yo Eso no No, eso es imposible ¿Este da más tiempo en directo? Sí, sí No, sí Vamos a ver Si lo que hemos hecho hasta ahora Ha sido Los preliminares, bro Dice ¿Tienes astigmatismo, miopia o hipermetropía? Tengo astigmatismo y miopia ¿Cuántas pelitis ganaste? 3 ganadas de 10 Easy Por ejemplo Pongo anuncios, gente Que se me olvida ¿He puesto anuncios? No ¿Y ahora? Tampoco Pero ¿Y si lo hago ahora? Sí Vale Y si yo gané las 10 Estoy en platino 1 ¿Esto qué es? Pues vale Vale, vamos a ir La primera defensa Seguramente Arriba Si van arriba Me cojo Uf ¿Quién quiere que me vaya Con la P90? Tú El arma de los dioses Dice Y te ponen en oro Tú eres lo tremendo Pero es obvio O sea, por eso sé Ves Vamos arriba Vale Vamos a caer La pena Me toman los dioses Por eso es tan bueno Quedarse en un rango Bastante alto Con el o bastante alto En el anterior Para todo el mundo Para todo el mundo que quiera Suscribirse Tienen los enlaces Tanto de Twitch Prime Por si no sabe Cómo enlazar sus cuentas O por aquí Hoy estamos teniendo Bastante pocas suscripciones No digo nada Pero bueno Pero bueno Solamente hay Una, dos, tres, cuatro Cinco suscripciones Compañero Muy poquitas Así completamos ese Sub-Goal De diez, quince diarias Que yo creo que se puede hacer Mijitos Que iluminado va todo Ay, poaa Otra más No No, no Yo quiero decir 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 Sí 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 Hey people ¿Tienes que reminforzamos a la garage? Tal vez te reenforzamos el garage, por favor Por favor Si es el 8 El garage, ok Sí, sí, no reenforzamos Ok, gracias Pues nada, llegó la hora del campeón, ¿esto que es? Vale, P90 Uh, P90 No sé qué ha dicho, bro No sé qué ha dicho, bro No pica No pica No pica Porque tengo tres tíos con mi garage Hay veces que tengo, no tengo nada de apoyo y otras veces que tengo exceso de apoyo, tío Eh, escucha, tal vez cubre la contracción No estamos protegidos Te mantengo listo Es que estamos cubriendo mucho Ah, mira, Wamey, mira, Wamey lo va a hacer muy bien Bueno, la mente que está ahí Smoke Con la FMEG, ¿verdad? Sí Vale Eh, Pablote, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale, bien Vale 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 Vale, voy a invertir un poquito Eh, ve Esto es lo que yo no entiendo, ¿vale? El tema de que se deje de cubrir posiciones así porque sí ¿Por qué se ha ido el smoke de aquí sin decir nada? Vale Me voy yo de aquí porque está cubriendo, me voy yo y se va el también Eh, este, este Oh Nice Uh, dos están en la ctcb window, ahora IQ y, uh, capta Outside garage Ah, no, 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 no No, 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 no Vale Dejame a la fuera de la silla Exquisito Que todo Vale Me ha picado un susto Que flipa O sea, justo cuando iba a picar Otro sitio Me iba a mover The timing Mira, el timing del puto Averno Atento La madre que me parió La verdad es que Me encanta el tema De defender posiciones Muy cerradas, tío Con este arma Estamos en Gimnasio No, no Go base No, no Gym is actually viable If you have a good castle Ok I want the tricking If you take a cell Ok Yeah, we have one mine Castle No, they cannot reach Ok Go Jager Yeah, maybe Jager Go Jager Yeah, Go Jager is good Es que era mucho mejor Jager Sinceramente Aunque tengamos one mine Jager es Esencial, tío No sé Dice ¿Vas a tener puntos de canal Como este streamer? Sí, los voy a tener Los voy a tener, mijito Pasa que eso va así Eso es una beta, ¿vale? Una beta y va Poquito a poco De esta manera Lo preguntaré, ¿vale? Por cierto Yo llegué a un bathroom Voy a mirar ahora un mensaje A ver si me ha llegado Porque mañana Hay algo muy chulo Y a ver si caso Me pasé Ayer de PS4 PC ¿Alguna forma de pasar A los agentes? Nada Por desgracia, nada Igual en un tiempo Es posible Pero de momento Nada Nada Se escapa, tío Vale, sí El tío este sabe Lo que dice Vale Si él me cubre todo esto Vale, yo puedo hacer Banditrick aquí Tranquilamente, ¿vale? Ya me lo hemos metido Un mensaje Es este Vale Así me ha contestado Vale Vale Pote una Clémor Ok, veis Cuidado De behind you Un bird He opened the hatch Nice Tía, no veo el pixel Que está cogiendo El Jagger, tú El ángulo Desde allí Un segundillo Hasta la dronera, tú ¿Qué es eso, tío? Eso está Nice Eso es conmigo En esta posición, creo Él está rotando Él está rotando Es una cosa Él está rotando Como se diría Porque rotando Es como Ok ¿Sabéis a comer feo? Vale Es el lecho Zacher, Zacher Por proximidad Y tal Vale Vale, pues replanteamos Esto Hola, bro He's moving Vale Changi in position Uf Changi in position Creo que es mejor He's moving Más rápido He's moving Es que Changi Changi Me suena fatal, eh Changi Y Changi in position, bro Ok Just wait Play safe Nice Nice Bueno, ha hecho falta La verdad El guamai se le ha sacado El guamai es bueno, eh Rotating Rotation Rotation No, es bueno ¿Qué es rotating? No sé Rotating Es rot... ¿Cómo se diría, tío? Buenas, sensibilias Bienvenidos a tus compañeros Crackfierra figura Ahora lo buscare Capilla Pues... Un lesión Me quedo en azules Voy a buscarlo en un momento Voy a buscarlo en un momento Voy a buscarlo en un momento He's rotating A ver He's rotating He's rotating Yes Me suena bien He's rotating, bro Y por eso tengo ese acento tan... Extraño Porque me lo copio de Google Traductor, tío Bueno, yo creo que el traductor lo hace bien Yo creo Espera Espera Vale, ya por un momento Sé que no veis, vale Un segundo Uy, Bakes Gracias por esos ocho mesazos Crack He's rotating, bro Alto, alto, alto Bakes barra baja Se ha suscrito a la familia ninja Muchas gracias, Bakes, tío Muchas gracias Y bienvenido Y gracias por esos ocho mesazos ¿Un reinforce en church? Sí, en church Me iba a quedar en L Pero creo que no ¿Quién es un? ¿Por qué han ido por...? ¡Andy posicion, andy posicion! Vale Ah, vale Me he cedido en azul Vale Me he cedido en el bosque, chicos No importa Vamos a cerrar el bosque Sí, sí Ponle uno a la izquierda Y el propio... Ahí va Eh, ok ¿Tienes piqué el blue? ¿Tienes piqué el blue o qué? Sí, sí Quiero a la izquierda Si piqué a azul Yo piqué a príncipe Vale Yo penetro más justo arriba a la derecha Que es donde se suele piquear Sistema de defensa activa Desplegado Tío, se me ha caído demasiado abajo Tío Se me ha caído demasiado abajo, tío Sledge, kitchen Oil Contraction, vale Hibana, kitchen Nice I got sledge I got sledge Construction Construction Dirt, I'm... Still one oil Ventana Got the guy dirt Oil spill Ok, one in blue He got me Smash I think One oil One on the hatch Okay, some blue One on blue That was blue hatch Nice 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 Sí, bot Bot No sé qué ha hecho ¿Vamos cuánto? Ah, 3-0 Joder, qué bien, ¿no? Bueno, en verdad es que da Da mucho gusto, sinceramente El estar en el equipo con gente que Por ejemplo, teniendo un IGL En este caso creo que era Alimi ¿Vale? Que era el que estaba todo el rato hablando Con esa voz así tan gravecita y tal Es que da gusto, tío Porque él dice lo que tiene que hacer la gente Ya está, ¿sabes? En plan, oye Le he dicho, en plan ¿Smoke, tú cobras el blue? Ya está, no te preocupes Yo cobro otra cosa En plan, tío Mientras que la gente hable y se comunique Joder, qué da gusto ¡Qué alegría, por Dios! Vale, vamos a ir a un capi Un capitán nunca falla ¿No tienes marco para la cámara? Tengo, a ver Tengo un marco Que es bastante elegante Bastante simple Es Un marco negro Creo que está puesto el marco negro Pero es tan Como veis, mira Es muy fino el marco, ¿vale? Es una línea negra Pero no sé Me mola bastante Me mola bastante ¿Y si has hecho ya el vídeo de recorrer? Que va, que va Si tengo muchos vídeos preparados Lo haré o mañana o pasado No sé cuándo lo haré, ¿vale? El tema de los recorrer Vale, muy buena posición Pero si tienen one mine Me va a fastidiar bastante Por ejemplo, one mine En este punto Es muy, muy importante ¿Vale? ¿Por qué? Porque Wami es ese único personaje Que puede parar los dardos De fuego de Capitão Vale Y así, digamos Impedir Que alguien mate Que en este caso Capitão mate Al banditriquero Vale Cuida amigo Vale Para cubrir a los compas ¿Qué pasa? A ver Venga, hostia Sube Jäger no puede No, Jäger solo puede parar Dispositivos aéreos No considera A esa ballesta Como No considera A esa ballesta Como dispositivo aéreo Vale Vale Aquí ya saben Que tengo Capitão Creo que tienes que Colocar dos a una Y voy para la dirección Facerla primero Facerla Sí, sí, sí Espera, espera Coloco fire Espera, espera Ok, ahora Estas son palabras mayores Oiga 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 Tengo una a mi izquierda ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? Va diciendo Incluso Los humos Que están tirando Por ejemplo One smoke down Es decir Que Smote he tirado Un humo Vale Lo único que voy a hacer Va a ser el campeón ¿Vale? Sí, se está ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? No se está ¿Vuelo encontrarás? ¿Vuelo encontrarás? ¿Qué es eso, picarro? Hey, ¿estás topando? ¿Me puede ser un picarro? ¿Puede ser un picarro? ¿Puede ser el picarro? ¿Puede ser el picarro? Buen trabajo. ¿Puede ser el picarro? Sí, me hagas ¡Puede ser el picarro! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Dos miembros! Me gusta jugar así Y después, ya que no sabe ni lo que pasó Pero porque en ese momento hay mucho jaleo Hay mucho estrés Lo bueno y lo malo Que si no sabes controlarlo, pues... En ese momento ya que estaba estresado Porque tenían la puerta de garaje abierta Le estaban haciendo presión desde la apertura Se acaban de caer al compañero Desde la ventana, es decir Esto está muy, muy, muy fake ¿Solo 79 puntos? Me están robando Me están robando Me dan más puntos con la principal Cuando estaba en Platino 1, tú Por lo menos un Alphapack, ¿no? Pues nada, es que no es el día ¿Y has decidido ya dónde emitir? Sí, aquí en Twitch Y sí, Bakes Tengo pensado hacer el tema de los Spankyles En territorio... O sí, territorio de motos En parque de atracciones ¿Te vas a comprar el lite decapitado? Sí De hecho, debía haberlo hecho ayer Incluso hoy Qué feo Bueno, da igual Mañana lo subiré, si no Venga, es cierto Ese fue el Alphapack Qué suerte, tío ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el KD aquí? Venga, subiendo, subiendo La verdad es que las primeras partidas fueron terroríficas, eh O sea, pero malísimas Las primeras partidas Maritoral Ataque... Ok Dice, dale a visión YouTube cuando ahogas el directo de aquí Lo único que hago es poner un mensajillo y ya está Vale, no puedo poner mucho más Opa, mira, el lite decapitado me gusta Se parece mucho a Opsis, tío Grande Ossis, un saludo muy fuerte para él ¿Y de cuánto falta para una guía de personajes? Unos 3-4 días Para la primera guía de los personajes De los nuevos, vale Eh... Parque... El litoral... Oh, el litoral me gusta ¿Esta qué es? Prefiero un yacal, la verdad Aunque seamos nosotros ¿Qué pasa? El móvil no se ciende, gracias Vale, eh... Pues sí, es buena idea vetarlo, la verdad Vale... Sorry, gente Eh, pongo... ¿He puesto anuncios? ¿Qué va? Hostia, que rap... 18 minutos de partida Gente, pongo anuncios, ¿vale? Mientras hago todo esto, ¿vale? Para, Carmelo, ¿por qué el lite de Ela no está? Si se supone que estaba filtrado Igual de... Igual que el de Caveira ahí tampoco está, ¿sabes? Es más, el primero que se filtró fue el de... El de Ela Pero son así Quieren dejarlo para... Para no sé qué, la verdad ¿Doy cofres? Luisco, eh... Sí, si no hay nadie, sí, perfecto Dice, ¿vas a hacer guía para atacar y defender el nuevo mapa? Sí, pero para eso vamos a esperar un tiempecillo, ¿vale? Al menos un par de semanas ya Desde que está iniciado y tal ¿Por qué? Porque tampoco estoy jugando demasiado No sé cómo defenderlo Hello, guys Y no sé cómo... Cómo verlo, la verdad, jamás con un Twitch Dice, bueno, el anuncio de la guerra Y se vino la guerra, bro Y yo no puedo Pero Samu, te daré el rol de dar... Y todo eso, ¿vale? A ti me dice, digo, ¿por qué estás azul? Porque eres azul, tío O sea, soy tonto Es un pitufo Dice, probablemente tenga algún elite en el pase de batalla Estaría, fíjate No lo había pensado, pero sería muy buena idea Quieres en un elite por la primera... O sea, por la compra de... De ese pase de batalla, tío Espero... No sé, la verdad es que muy... ¿Qué os parecería? Que hicieran un elite en el pase de batalla La verdad es que estaría muy bien, eh Por cierto, gente, no sé si puedo decirlo Eh... Vale, no sé si puedo decirlo Pero lo voy a decir de otra manera Mañana participo... Bueno, el día... 6 de diciembre El 5 de diciembre, perdón Participo en el... En el Twitch Rival De... De R6 Twitch Rival De Rainbow Six Eh... Para el primer... Mira, para los finalistas Son 10.000 dólares 5.000 dólares 5.000 dólares No, la verdad es que está bastante guay El Twitch Rival ¿Mañana es? Pues... Pues participo en el Twitch Rival De R6 Tengo que rellenar un par de cositas Ahora cuando acabe directo y tal Pero bueno... Supongo que podía decirlo, la verdad Si no, pues... Ese... F digo yo Ese... Si, ese es uno de los demás Eh... ¿Dónde estaban? Eh... ¿Dónde están? No sé... ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ok... Ok... Vamos a ver si podemos quitar cositas Vale, vamos a ir a CBP directamente, ¿vale? ¿No puedo seguir por aquí? Si, por que si... Ah, bueno, por aquí no No, vamos a ir directamente a CBP, ¿vale? Vamos, ostias Esto es lo que vamos a hacer de aquí No hombre, Rappel aquí no Qué manía con hacer Rappel esta mierda, tío Vamos a ir directamente a todos a punto, ¿vale? Todas a B&P Pues Bakes, dame un segundito Si aquí mi amiga quiere subir Holy shit Creo que tienen rotación abierta Sí, es un puto lesión Sí Ostias, me cago en la maíz que me parió Bueno, knighting Susto malado, tú Susto malado, tú Nunca he dejado la killcam, tú Debería haber dejado la killcam, tío Susto malado, tío Y hay dos tíos fueras al menos Buen plan, buen plan, Blackbeard Dos por encima ¿Estás plantando? ¿Cover? ¡Cover, cover! ¡Cover! ¡Cover! ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Una izquierda? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Griflo No, no, está dentro ¿Está dentro? Sí Buen plan Buen trabajo, chicos Fíjate, esta es la griflo Es que le había entrado el smoke No sé si era smoke Se me había dicho que era smoke, sinceramente Bueno, dice Bueno, el enemigo me dedica no a que no En la siguiente, cojones Coño, quedan Mínimo cuatro rondas Tres rondas Poporopoporopopom ¿Qué te parece la nueva operación Caramelo? Como cualquier otra La verdad, no hay cambios significativos Como para decir que es una buena operación O una operación diferente Risco, gracias por esos invitazos, compañero Por cierto, hacía mucha notaría por los directos en plan de seguidos Sí que es cierto que siempre pasabas a saludar y etc. Pero nunca en plan de seguidito En plan de quedarte un rato, vaya Veas tú lo da, tío Ah, mira, si ponéis el comando watch time Te sale el tema de cuántas horas me has visto en total Y Bakes lleva 11 horas viéndome En total Vale, eso es rotación Eso significa que están en hookah Sí, te da tapita ¿Dean hookah? Están todos afk, tío No, están en la misma posición Llevemos para allá nuestro drone Todas afk, ¿sabes? La madre que me parió Estos son como yo, tú Se ponen aquí hace... ¿Dónde está el objetivo? Ah ¿Dónde está el objetivo? Estaba sacando al perro Estás en posición, ¿ok? Nice Toda pegada, tú No sé qué ha dicho No, no, no No, no No voy a guardarme Oye, italiano Por la miseria No, hombre, no Por la miseria, bambini Bambini Oh, fuck No me piace Bandita en batten, ¿ok? A punta, hostias Vale, queda esa Ventana Un tiro He ni un BSP Vale, que vienen aquí los hermanos Los hermanos green, tú Vale, back Me cubres espalda Perfecto Vamos, lo termite, tío Guay, guys Guay Adelante, Bakes No le sobró Bakes, para ti, bro Vale, están pegando aquí Hermano, corre Bakes, dedicada La carta ¿Dónde carajo es? Ah, si no tengo el SEDA Tío La mierda leco No vea, tú Qué pesadilla Sorry Pesadilla La mierda leco, tú Pesado Que eres un pesado No tienes amigos What the fuck Lo tengo aquí, ya ves La mierda No hay un llamado Nada, no iba a entrar a morir Vale, era muy complicado No tenía SEDA Sabéis que estaba el eco por ahí Rondando Tocando las pelotillas Ay, Dios mío ¿Cómo se veía que el banding Iba a salir tú? Sí que la gente Tiene unas ansias de fraquear Que flipa Tú ves a un tío Que está siendo spoteado Y pegado con la mierda esa Del eco Bueno, de cabeza Voy yo, pero descarado Ay, Sofía Sofía es un personaje Que me mola mucho Llega tarde Javi Suks Nunca se llega tarde Ni temprano Compañelo Sino uno llega Justo cuando se lo propone Dice Caramelo ¿El tema del pase de batalla ¿Cómo va? Pues no tengo ni idea Qué gracioso, eh Qué gracioso, eh Chico, eh Qué graciosito Luego la gente se extraña Porque lo banean sin motivo Pues La madre que me parió Es un kitchen Ok, ok Ok Vale Hop Vamos, hostia Vale Vamos a intentar Ir por Por, 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 por Por Sunshine Vamos a ver cómo está Aquella zona, ¿vale? Si está bien Le metemos presión Si vemos que no Pues vamos directamente Para cocina Amén, todo eso Es clear, es clear Lo cabe, es clear Blue bar, es clear No, que, que, que Estáis clear Blackfear Hay que dar mucha prisa, tío Hay que dar mucha vida Vamos a hacer una cosita Oh, este me va a meter a la cabeza Blackfear La madre que te parió No, hombre No Vamos a meter presión Gente Eh, hola ¿Se han cargado a Blackfear? Me cago Ya, bueno Amigo Eres muy ruso No te entiendo Lo que hablas Presumente ha dicho Tío, soy Black Me voy a conseguir la cabeza Es que, ¿a quién se le ocurre? En serio No sé para qué se pone El Blackfear a hacer agujeros En plan, no saben que estamos aquí ¿Qué hacéis? Critical ¿Qué pasa, crook? Es como cuando vas rusoando Y te empiezas a romper cámaras Pues esto es igual En plan, si vas rusoando ¿Para qué te pones a abrir agujeros? Y además con una DS Rager Pongo otro cargador Pongo otro cargador Pongo otro cargador Hostias Este juega a 60 de Fou Por lo menos O con 4 tercios También puede ser Uf Ponen un stairs Bigger full, Sofía Stairs, ok Me ha dado demasiado impacto O sea, verlo En plan, what the fuck Brotherhood dice ¿Cuánto tiempo vas a estar? No lo sé hasta que me aburras Pero vamos, estaré bastante Al menos un par de orillas más Nah, se han quedado bloqueadas Y aquí ya, nada Está F Está ronda Pero bueno Luego iremos a defensa Voy a intentar ir de Romer A no ser que los nuestros Vayan todos igual ¿Veis esa ventana cerrada? Esa ventana Si se la rompes Ya le metes presión a ellos Aunque no estés ahí Nah, está muerto Acabo de escuchar Tratómetro ¿Lo tienes? ¡Ay! Y se está corriendo la maratón la Sofía No, pero ha sido buena idea ¿Vale? El tema de que Sofía rota es buena idea Ahora, que la ventana se sigue cerrada Después de tres minutos No tanto Vale, pasamos a la defensa Vale, vamos a ir con un Jaiga Jaiga Best Romer ever Vale, vamos a tener A un Beatle Romeador Pero todo crítica La bienvenida O sea, mira Ahora que me he acordado Ahora que me he acordado Vale, es este Vale, ahora lo pongo ¡Seguimos en marcha, gente! Eh, por cierto Hace mucho que no cuento una curiosidad Muy mal, eh Esto es un canal cristiano Donde se cuentan cosas curiosas Vale, cerramos una aquí Y me voy para el otro lado ¿El Rook de Elite es nuevo? No, es el de siempre Ya he clasificado, Kukui Estoy en oro 2 Y demasiado No me voy a engañarte Estoy en oro 2 Con... Nada A 10 puntos de oro 1 Creo que estoy Oro 3 No, la verdad que no Tengo una puta idea Porque R6 no funcionaba He dicho, pues, F Hostia, la ha visto la sensibilidad del drone ese En plan El... ¿Qué ha hecho ahí? Me he quedado uno conmigo Eso es porque espero sobrevivir Perfecto ¿Qué no? Me lo llevo Me derrape No me voy entonces No Security Sígino No listen No No Lo llevo ¿Qué no? No Sí, sí ¿Qué no? No 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 Un No No ¿No te habéis hecho? Vale Jugamos GigaSafe A ver, si hablas italiano ¿Cómo tú querés que iba a entenderte? Si yo hablo inglés No es porque me gusta Es porque hay que hablarlo Si no te entiende nadie Para mí, cara mío ¿Alguien? Ok, no sé ¿Están en VIP? ¡B.J., por favor, me has asustado! 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 Tio, esto de que cada uno hable en su idioma me parece un poquito feo, la verdad Uno hablando de ruso, un otro de italiano ¡B.J., muy bien hecho! ¿Dónde estás, chicos? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿Pizza, pasta? ¿Peperoni? Sí ¡Mucho! ¡Tex! ¡Salvi! ¡Bombs! ¡Mucho! ¡Mucho! No, no voy a decirle que hablan en inglés Vale, son varios que hablan italiano Que hablan italiano, no pasa nada Hablo también español En verdad me podría entender más Si hablo yo en español que si hablo en inglés Por el tema de coincidencia o parecido No por otra cosa ¡Pupurina! ¿Cómo estabas esperando a que la zofía se quedara sin balas, tú? Digo, que te quedes sin balas ya, hostia Dicen que eres bueno Ya, también dicen que soy malo Ahora, ¿a quién creer? A ninguno de los dos ¿Tú cómo me ves? Es que del dicho al hecho hay un trecho ¡Clicias! Open rotation, maybe 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 yes, maybe no Oh, oh, oh Thank you ¿Estás cerrado? Sí, perfecto Y si eso es cierto, igual hay alguna palabra Pero por el tema del latín, ¿vale? Por eso Eh... Eh... Pazos... Ahí puesto... Sí Típico dog Pensando en sus cosas De spawnkillero a tope Vale Arriba pali A ver, ¿dónde salgo yo ahora, bro? Voy a salir para allí Si, me toqué un zapato, me tropiezo No me deja... Ahora Gracias por esos diez pitazos en Manueliski y Swag Muchas gracias, compañero Nice Guau, ¿te puedes creer que tengo unas ganas de pegarme un peo que flipa? Yo creo que es por el... Yo creo que es por el puto monster este, tío Me voy a pegar un zurregazo por aquí O sea, tengo unas ganas de pegarme guapa, guapa, eh Es dead Vanny, es dead Ok Caddy es dead Creo que es por el monster, tío Nice Opale, ¿dónde estás? Si hay un tirar el plato fácil Nada, ni viene Pues nada, ni viene Nice Nice Ah, pues si estaba aquí fuera Guau, pues no me ha volado la cabeza, milagro Dice, crítica ¿Cómo ha volado tarde, guapetón? Que me he tenido que ir un momentito Pues, la verdad es que bastante bien Hemos perdido, creo que han sido... ¿Una partida? Creo que ha sido Sí, creo que solo una Pero bastante bien, la verdad Mucho mejor que ayer Ayer estaba muy, muy estresado Ayer estaba súper estresado ¿Cuándo pondrán un romer que tenga de secundaria en las copetillas? Tío Sería muy roto, eh Muy cheto, pero... De secundaria, ¿vale? No he dicho de... Bueno, alivi, ¿qué cojones tiene? Bueno... Me gusta, ok No era lo que esperaba, pero... No me quejo Un segundito, ¿vale? Voy a hacer una cosita Que se me lleva olvidando un par de días largos Aquí Uff... Que doble barriga, tú Vale... Ostias... Oh... Paso de pegar más escopetazas ¿En qué parte has formado? O sea... Enchufas una bala de la pistola normal de alivi y quita 70 o más de vidas No me acuerdo ¿Con esta escopeta? Pero yo... A ver, yo me refiero al tema de escopeta de Romer para el tema abrir, ¿vale? No me gusta nada abrir con esto Me pego media hora para abrir Que sí, que habrá de alguna manera interesante, pero... Paso de escurrirla Eh... ¿Dónde voy? Hola... Vale... Me tiene encapitado Gua, me la juego quedarme en plan super hiper ultra quieta ahí Hay verdad no, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene, hermano? Dice... Ya, pero... Sí, lo que he dicho antes, que sería muy roto, la verdad Un Romer con escopeta de secundaria para romper sería muy roto Yo lo entiendo, pasa que bueno ¡Epa! ¿De dónde es ese martillo? ¿Martillos? ¿El Martis? ¿Cómo te fa? ¿Qué coño escucho arriba, tío? Está pegando zurragazos el leche arriba ¡No! 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 No tengo ni puta de carichol, tío ¿Tú te crees a Sofía salvaje aparecer en escena? ¡No! 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 La Sofía salvaje toda aquí en plan Hola, ¿qué tal? Me han dicho que vean Minos dos arriba O eso he entendido ¿Pero cómo cojones Han plantado aquí? ¿Pero cómo han plantado? ¿Cómo han plantado allí Si estábamos aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, amigo ¿Cómo cojones han hecho Que... No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? La verdad Literal ¿Qué ha pasado de estar De estar plantando en cocina A estar plantando en almacén, ¿sabes? Hermano No, ya no he dado tiempo No, la verdad es que No he entendido nada, la verdad O sea, estoy yo en principal Hay cero ruido En comedor Y de repente está todo el mundo O sea, en comedor, perdón En almacén De repente está todo el mundo En almacén, en plan Por si que esté Dice, ¿por qué no pones Lo de win-lose KDI, lo del rango? No funciona resista Lo he intentado poner antes Pero no funciona Me ponía que volviera en 10 minutos He vuelto más tarde y nada Manuel dice Caramelo Es caro, bro Intentaron recuperarlo Pero no pudieron Si te lo habéis dicho Parece que no me has dejado Vamos con el Jeyka El tema de las camisetas Lo pondré Bueno, pondré Haremos una página Para vender tema de camisetas De, pues eso De mi marca y todo eso Caramelo Dentro de un poquito ¿Qué opinas de la nueva gente? La tía Un buen personaje Aunque no creo que se utilice demasiado Igual sí Pero de aquí en un futuro No muy lejano Es que de momento Es muy pronto para decir eso Caramelo Ríos Che, gracias por ser Me suscripción, compañero Vamos a ver Esto por aquí Mil gracias Por cierto No sé qué pasa Pero hoy Cada vez que alguien se suscribe Están dando emoticonos Gratis al chat Cinco emoticonos La verdad es que está bastante huele La verdad Oh, fuck Podría haberlo dejado No Venga, vamos a Llévalo para allá No, para allá no Vale Vale, me voy a quedar Por zona de VIP Que se me ha hecho ver un drone Aquí puesto Hola ¿Me deja ponerlo? Gracias Aquí, ¿verdad? No, no hay nada Nice Hostia, me trae un montón La barriga, tío Uff Ríos, che Muchísimas gracias Gracias, hermano Me da un montón Yo creo que es el monster, tío What the fuck Me asusta Cojones Hey, bro Hey, Kandi Esos son los bits Los bits son Microdonaciones Bueno, es la moneda oficial De Twitch, ¿vale? No pestañeis, Caramelo Buah, me está doliendo un montón la barriga, tío ¿Qué es eso? What the fuck What the fuck What the fuck ¿Cómo me dio tanto la puta barriga, tío? Cali, ¿no? What the fuck Bro No tienes más balas What the fuck ¿Quién es ese? No sé Ay, Dios mío Me tengo un duro de barriga que flipa, tío Yo creo que es el esto Dice Te vas a EPR Y lo sabes Estoy con serio Me duele un montón la barriga, ¿eh? Como si algo me hubiera sentado mal No sé si es para el monster este Que puede ser Pues literal De esto te tiene que arrugarme What the fuck Profesor Va bien la cosa, bro No, pero en plan Es como va por Es un contraction ¿Qué? Contraction, contraction Obras Es un spawn, es un spawn Islas Espera, chicos, espera Ok, gracias No puse, no puse What the fuck Aprovecha el bug No, no Te lo digo en serio Yo creo que me ha sentado mal El monster, tío Es que no sé Como si dice Ruines Solo faltan 15 segundos Sí Qué feo, no O sea, no sé Los nervios de mañana ¿Por qué? Ah, no Que va, que va Nada, nada No Dice Moreleja de la historia Me compran monster O no compran monster Si es No sé si es algo nuevo Pero a ver Que puede ser de esto No, tiene que ser de esto Sí o sí Fijísimo Sí Es de esto Fijísimo Porque no comiden Nada extraño Y nada que no coma O beba habitualmente Vale Van a estar O en hookah O en VIP Podríamos entrar Haciendo un pequeño ruseito Pues Eso Fía Ok Podríamos entrar Por principal Meternos a escaleras y tal Dice Vas a hacer tu propia cámara de gas Buf Si yo os contara hermanos Si yo os contara ¿Estás solo Q? Sí Pablo Estoy solo Q Lamento No sé la verdad Estoy contento Sí Killer Vega Dice Con mi sub No me tiraron la caja En el cofre Eso es porque Tiene que dártelo alguien Luisco ¿Se lo puedes dar A Killer Vega? El cofrecito Eso es porque No es automático Eso hay que hacerlo manualmente Por eso Cada vez que alguien Se suscribe o resuscribe Un moderador Se pone en contacto con él O viceversa Hostias hermano Retirada Vale Gracias Luisco ¿Qué monster es? Monster Energy Ultra Pero lo dicho Puede ser porque No está acostumbrado ¿Vale? Yo solo bebo Y no desde hace mucho Bueno El Monster Azul ¿Vale? Que es eso Cero azúcar Y cero calorías No sé qué Ninja lo siento Hola crack Hola crook Me encanta Me encanta Nice Esos rusos Italenos Si lleva principal ¿Dónde cojan iba yo? No me me gusta No me gusta No me gusta Espera Nada, se ha tirado el pavo este Está aquí pavo Amigo, está jodido la cosa Ok Si Blackfeed, podemos ir aquí, ok ¿Puedo estar aquí? No sé si se vería desde esta posición No sé si Ok, vamos chicos Buen trabajo chicos El cuerpo de Blackfeed ha empezado a hacer unas cosas que yo pensaba que era el enemigo agarrándose por mis pies Mira What the fuck, tú Asustado hermano, cuidado Dice, SMG Latency Dice, ¿cómo andas caramelo? Un 0-2 crack, un 0-2 muy grande Latency Pues muy buena partida esta, la verdad Vale, crítica, por mi guay Venga, esos rangos para arriba y a tope Pipa, pu, tengo una pistola Dice, ninja es casi un ninja, sí Está feo, pero sí No entiendo como me dan tampoco puntos, tío Llevan dos partidas seguidas dando los mismos puntos 79 exactos Y Kretak, sin duda compañeros R6 es un gran juego Crítica Crítica el invitado Eh... Voy Discord, ¿vale? Ah, pues no Pues Pablo, si quieres venirte vente Yo pensé a jugar solo, pero bueno Si viene la crítica, pues... No sé, de perdidos al río, ¿sabes? Hasta aquí ya, vale Hola Hola ¿Es aquí la cola del paro? Eh... Sí, claro Ah, pues no me hagas hueco que estoy trabajando Jaja ¿Te imaginas? ¿Qué tal? Bien, la verdad que bien Bien, la verdad que bien Ay, Dios mío Eh, va a ser mi primera ranked Ah, pues... F Jajaja Me voy a pegar un 0-4 Se lo sabe Jajaja Vale, profesor Se viene usted Y dice, no, no, que soy muy malo Pues como todas aquí, compañero Buenas Como tú quieras Te espero un minutillo De momento pongo anuncios Te puedo pasar uno de los mejores... ¿Cómo? Te puedo pasar uno de mis mejores días en R6 Ah, pues pásamelo A ver si se me pega algo No sé Por el Discord Eh... Ponlo si quieres Mira, pásamelo A ver, si no te importa Ponmelo si quieres por Twitter En plan, como es público Y dice, si me pones anuncios voy ya Vale, vale No sé si estás aquí Vale, no Profesor Tampoco No, no te lo tengo en esta cuenta, eh, creo No Igual sí que lo tengo Vale Bueno, ahora vengo, vale ¿Has puesto anuncios? Sí, lo he puesto... Eh... Pasa que como eres suscriptor no te sale No sé si puedes ponerlo Porque cambié de bot Y ya no está el de String Element Ahora está el de Nightbot Pero bueno Por correo Vale, por correo, Lau Perfecto, sí, 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 sí Vale, por correo, sin problema Dale al de contacto caramelo Bueno, Pablo Contacto caramelo y t arroba gmail.com Contacto caramelo y t arroba gmail.com De todas maneras lo tienes en la descripción, vale En los paneles Ahora vengo, vale, crítica Vale, puedes ir diciendo cositas de spam si quieres Vale, por si gustas De que has subido vídeos a tu canal, etc, etc He puesto antes el... ¿Has puesto antes? Sí, lo he puesto hace... No sé hace cuánto ha sido No, no, no Yo de Youtube no, tío Youtube lo tengo como... Mira, hace... Hace 15 minutos Tenías 18 visitas Llevan 100 visitas, bro No hay nada Luego te vas el Paypal Sí, sí Ahora vengo Ah, ya hemos empezado Vale Bueno, espero ¿Me compro sobre o los consigo? Mejor conseguirlo, Emiliano Porque los sobres he comprado Por estadísticas Que me las he inventado yo, sinceramente No te toca nada bueno Por cierto Eh, a ver Bueno, no sé si... Si habrás jugado con... Con Goyo Sí ¿Has notado algo en el armado? Eh... No, en esta nueva season no es huevones No ¿Está macheto o qué? Che, che, no tiene recoil Pero no tiene, en serio Se hace hasta raro disparar Ah, pero... Prueba una ronda, tío Vas a fliparlo, tío De verdad, eh Pero entonces mira también, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Es que vas a flip... Vas a fliparme, a ver Yo me he quedado... En plan, muy loco En plan, ¿qué cojones? Es que está demasiado roto O sea... Me he quedado huerto No hay recoil ni uno Pero es que han bajado todos recoil Parece que... Igual que ha pasado con... Con Back Con Back Me hace lo mismo También ha pasado algo que es en plan Pues nada, ya no... No hay tanto recoil en las armas Está en verde, en verdad Pablo, estoy seguro Pablo Sí, sí El Back O sea... ¡Ostras! Bien, más o menos Hola Hola Qué susto Cada vez que hacen rito Se me pone el corazón a mí Ay, por dios, qué sensible Ya ves Te pasa tranquilo, por dios Tranquilo ¿Estás bien? Con los amaneceres lloro Y los atardeceres también Hablamos más bajito si quieres Hablamos así más despacio si quieres Cada vez que viene un pájaro volar No, no, no Ah, qué pena ¿Serían baneados la nueva personaje? Pues mira Sí, sí En verdad llevan todo el día vetándolo, eh Y todo eso Qué rabia, tío Vale, voy con una Sofía Ahora vengo, voy a servicio, ¿vale? Vale Amenicen, chavales, amenicen Ah, aquí dejarme solo Me hago dueño de todo Bueno, chavales, a partir de ahora Esto es crítica al baraja ninja Ya no existe caramelo ¡A mis pies! Hijo este... que no Lo siento Se me va Debemos de utilizar una bomba Están abajo La zona de kayaks Siempre 10 segundos Caramelo Caramelo Caramelo, iba a decir, ¿eh? O sea... ¿Se esperzan enger Informen, ¿dónde están? Okidoki, coming Pues puede ser Yoda Perfecto, bro ¿Y se ha roto? Mira, mira, guarden Vamos a ver qué hay por aquí Venga, en marcha Vale, sí, dos en taquillas, ¿vale? No tengo drones ¿Tiene de todo ahí puesto en la ventana? Sí Wow, ¿de dónde? ¿Qué timing, no? Sí, un poco así, la verdad Ah, que esto atraviesa, estupendo A ver Ay, ¿cómo? ¿Pero cuándo me ha dado? Vamos, Pablo, vamos Vamos, Pablo, échale gana Bueno Bueno, para fumarse la habrá que darle primero, ¿eh? Pablo, no me... Vale, hub Sí, casi la lía No, pero no voy a dejar soltar, si no Me mostré mientras Vale, Lau Mira, Pablo, voy a ver en un momentito si quieres Vale, dame un segundito, voy a verlo Vale, tú eres sulta, ¿en verdad? Eh, Lau Vale, pues irán ahora arribita Nada En serio, el Wama Ese tiene una pauta que flipas, tú O sea, tío, llevo holdeando en la ventana La hostia Me he girado y aparece Que sí, que sí A ver, que cuando tú te has ido hacia la doble He estado yo también mirando la ventana Y la he dejado de mirar y justo sale Digo, no puede ser, digo, no sale, digo Sí, sí Y sí, ninja ¿Qué pasa? La primera vez que veo Ah, el Capita Es el que menos he visto, la verdad Sí, se ha visto bastante poco Yo lo he visto una vez Dos Bueno, esta es la segunda Y muy, muy poquito Bueno, eso porque el Capitao Es un personaje que se usa bastante Están arriba en servidores Pero no sé La gente lo utiliza más en competi Que en rangers, la verdad Sí Va, tiene que abrir trampillas de servidores, ¿vale? Hacía mapas Pero es un personaje que está O sea, es súper útil O sea, para mí es de los más útiles Muy, muy útil ¿Ese correo? Ah, pues no lo tengo entonces ¿A qué correo los he enviado? ¿Al de contacto? Si ese no me ha llegado Venga, vamos Venga, mira Que me pasa de frenada Ahí Ok Sí, porque si voy para abajo Estaría complicado Vale, no hay ninguna info Vale, Guamai Perfecto Yo tampoco No me... ¿Lol? Eh, hola ¿Me has visto, verdad? Sí, sí Que has tirado todo el brinco Sí, sí Le voy a hacer... Le voy a hacer... Sí, sí, hazlo Me ha asustado ¡Mama! ¡Qué bueno! Derecha, vale Vale Aquí nadie viene a abrir ni nada, tío Vale, que termite Vamos, Pablito, vamos Más, sí que está ante la derecha, vale Venga No, ahora, justo acabo de ponerla ahora Claro Vale Eh, sí Damos un hito Dronea, porfa, el pasillo Droneo L, aguanta Vale L, nada Sí, uno de escalera Escalera 1 No, pídate Yo no puedo pushar, eh Te cuido a la espalda Hola Eh, no estaba ahí, eh No me ha disparado el tío Y es el del puto escudo Hay un escudo en principal, tío ¿Y me han matado? Eh, no lo sé ¿De aquí me mato? Sí Si era el hecho no es el que estaba en la escalera Ya, me voy de aquí No es contigo, caramelo ¿Seguro? Tengo que ser un hito, caramelo Voy desde el main, tío Lo digo por aquí en el 90 Mentira No puede ser, tío No lo veo, tío Pero este tío no lo entiendo, la verdad Esta gente es más random que nada Se ha emitido un mapa, tío Venga, paleta, que tú puedes Me ha matado el lesión Pero ya verás, caramelo Te vas a pasar el video por WhatsApp, eh Vas a flipar, tío Y dime tú si le ves, eh Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Pao, pi, po, po Pues voy a ir un poco a mi bola, ¿vale? La envié a ir Ya te lo he pasado Por favor Si realmente le vese la pantalla, eh No Y la verdad es que, amo No es por internet Simplemente por... No sé Pero, a ver, que luego aparece él O sea... Que sí, que sí, que sí Y luego el bote ese que he pegado Es en plan, digo Yo pensaba que me mataba, eh Digo, hostia Tú Te tengo que pasar ese clip, tío También Lo tienes Eh, Lau Tienes el... El email abajo, ¿vale? En los paneles Dice Lumber Dice, caramelo ¿Cuánto te costó tu PC? Pues no lo sé Pero... 1500 mínimos Supongo, no lo sé Venga, va, chavales Volemos Venga Pablo, compañero A ver si eres capaz de abrir algún... Alguna carga Alguna pared Lo suyo es ir más un poco... Ah, lo ves, la verdad Tiene una clash Te han invocado cargas ¿Qué cargas? Ah, las cartas Las cartas no cuentan nada Que sí, si queréis ponerme canta, sí Pero esto es Yoda También no mata a nadie, tú El primero que... Bueno Vale Vale Toco, toco, toco Venga, con la pistola de la mano Con un PC de 600 euros me tirará el R6, sí No hay problema ¿Dónde están, por cierto? Eh... Me ha pasado en medio Ya, hasta que no acostumbrero Vale, tenemos BJ en el submarino, ¿vale? Vale, BJ se va arriba He pesado ahí todo el bici, ¿no? Eh... Dos de submarino Complicado Voy a dronear un poquito ¿Quién, perdón? En presión En museo Vale En verdes ¿Alguien tiene info arriba? No Me tiene medio Voy a dronear arriba Sí, por fin En 90 hay uno Ok Vale, abro submarino Abro todo feo Vale, tienes un tío en submarino, ¿eh? Te lo pateo de nuevo Ah, todos dentro Muere, buena Eh, BJ estaba arriba, ¿vale? Ojito Vale, aguanta Que tenemos Pablo, ven con nosotros Venga, voy, voy ¿Quién está en main? Cuidado Por verdes Tu ore verdes Caramelo, por favor, para arriba Voy Hostias Puta de mi tío Main, main, main ¿Quién está en main? Pablo, Pablo, va Sí, sí, pero que está uno aquí Verdes ¿Pero qué más da? Sí, es el único Es el último ¿Quién está a plantar? Que le tienes el de Fuser Ahí va, Pablete Madre mía Mal sitio, ¿eh? Muy mal sitio Está en museo Lo tengo yo Lo tengo yo Que estaba en verde Pero da igual Sí, sí, sí Pero que estaba en verde Está cubriendo De verde Sí, pero para qué vas a cubrir verde Solo quedaba uno Solo quedaba uno Y era esto el de Fuser, ¿sabes? Por cierto, Yoda, para ti, compañero Esa bajita Que ha sido una, la verdad Pero bueno Te ha puesto flexiones Personas al azar Y dedicación de kill Vale, dedicación de kill ¿Quién ha sido? Yoda, ¿verdad? Era uno de ellos Vale, personas aleatorias Pero, pero Ah, vale, vale Pues mira, te voy a enseñar yo lo de Goyo Me voy a poner Goyo Vale Bueno, pues hago las flexioncitas Y ahora vengo, no tardo Eso no quiero ver ¿Qué da, eh? Uf ¿Qué tienes que hacer? Vamos a hacerlas abiertas Esto no quede ¿Por qué las hago aquí? ¿Vale? Si no lo llamo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Nueve Die Nueve Nueve Voy a ir alternando Entre abierto y cerrado De verdad Purovaría un poquito Siempre las estoy haciendo En cerrado Eh, faltan refuerzos aquí Por fin Eh, camino Vale, personas al azar Flexiones Y kill hecha Si me tiráis Más cartitas Encantado Ah, le vi Ok, ok Voy Ojito Cuidado Yo que tú me quitarías De ahí por si acaso La ventana Vale, espera Pero eso Estaba antes, ¿no? Yo creo No, no, no Tú créeme Vale, vale Uf, madre mía Mi timing es el El Laverno, tío Me cae yo En el hallway Holy shit ¿Quién es uno de mí? Vale Dispositivo De magneto Como un aburreto De magneto activo De magneto activo Y de quienes más Tengo muchas Tengo un reto Eh Luisco De 500 cartas Eh, 500 cartas Lanzadas en el último mes Cartas canjeadas Así que si queréis Tirar las cartas Para mí perfecto Una Terma Una Exot sales Vale Pues si Luisco Hombre, ¿cómo no? Por supuesto Eso, tengo un reto De 500 cartas Canjeadas en los últimos 30 días Para Para ser el partner De De Streamloot Preparando nuestras Defensas Defensas activas Bueno Con eso, tío Hay una hora peleando ¿Eh? Bueno Vale, he visto Traseras Hostias Qué susto me ha dado Digo Mi alivis Ojalá Qué susto me ha dado Está ahí, ¿vale? Me he muerto Un segundo Es que me he extrañado Porque he dicho Hostias Digo Y mi Y mi alivis Tío Digo Yo no había puesto Aquí una alivis Digo Uno pasillo y uno fuera Así que cuidado Crítica ¿Pasillo es bridge? No Pasillo atrás Era aquí Bueno Nice Qué susto Voy a ver si funciona El R6 Tab Aunque no creo Buena, bro No se va nada Con enlace No se va, tío No se va nada Ahí está de nada Ajax Ajax Okidoki Una estrategia Yo con el smokey Pues pon la partita Compañero Vale, más que Un Jega El Jega Reza un mensajito Vale, dime personajes Ah, bueno El siguiente Madre mía Las cartitas ¿Eh? Un ratito Okidoki Vale, pues ese Lo haré para la siguiente Intento hacer Toma Pongo esto en main Okidoki Vale, pues me voy Me voy para afuera Vale, luego volveré Buenas, Juanes Meza, bienvenido Vale, ya Buenas, bienvenido Buenas, bienvenido Despliego de magneto Atrapando proyectiles What the fuck Ostias, que vuelo ¿Te cubro? Injure, injure Bueno, joder Que hostia le he pegado Pensei que había muerto De primera Pensei que había muerto Thank you Holy shit Vale, Lau Perfecto Ay ¿Y qué haces remando con Smoke? El último creo que es Ivana Que está abriendo Vale, conmigo en main Creo que es main Buenas Vale, jup Me jugo allí Profesor Vale, Lau Luego lo miraré, ¿vale? Y sí, Shazman El record de Back Lo han buffeado mucho Vale, vamos a hacer Vale Me habéis dicho Sin apuntar Bueno, si miras Mejor dicho Pues vamos a coger este Voy a ver un momentito Sí Sí, básica Pero es easy, bro Me cojo al mute Con un escopete Y ya O si no Lo que suelo hacer Es un recluta Un recluta Vaya De bandy De alemán Dice Empecé a jugar hace poco Al R6 ¿Hay alguna página Donde puede haber Un tier list De los personajes o algo? Zaque Tienes mi canal de YouTube ¿Vale? Donde hay bastantes guías Así que si pones La exclamación YouTube Está perfecto Hostia Hostia Ya estoy, ya, perdón Vale Pues algo que tenía Sí, sí, se oye No me engañéis ¿Me escucháis vosotros? ¿Verdad, Criti y Profe? Sí Eh, hola No, no Pero si me ha estado Súper lejos O WTF No, no Te lo digo Que no estaba ni ahí ya Estamos locos Y no oigo nada Por eso habrá que ir A los torrinos Lo he dicho Tienes un canal Bueno, tienes mi canal En YouTube ¿Vale? Donde hay bastantes Bastantes guías De los personajes Y un poquito así Como usarlo Hay tanto gameplay Hay todo Un poquito Todo ¿Quién se le escucha Tanto el teclomecánico? A ti, ¿no, profesor? A mí, perdón Perdón, perdón No da igual Sí, sí ¿Me ayudas aquí? Un segundito Vale Vale No Sorry Sorry Es que estaba Bajándote el volumen Una cosilla Ah, sorry, sorry No, es que estaba Estaba fuera de juego No apuntes No, no, no apunto Ah, vale, perfecto Lo que posees Es que puse a escaleras Vale Estará ahí, bajando Y acá le estará holdeando a mentes No, no apuntes Eh, aquí le dao A las flores, tío Hay un museo al final del pasillo Le pega la frost, yo no se ni como Hola, si venga más, espérate Ahora voy si eso Ahora voy si puedo moverme, eh, chicos ¿Has visto eso, Pablo? Eh, caramelo, le he metido un escopetazo a menos de un puto metro, ¿sabes? Pero yo creo que te has bugueado Porque antes, mira, he pasado delante tuyo cuando estabas abriendo con la escopeta Y no me ha azado Y justo cuando ya me he ido, me ha azado Digo, ¿qué cojones? Es muy raro, eh, lo tengo que hacer Sí, no, no, sí Raro es O sea, what the fuck, loco Ya, pero... Eh, ¿dónde estamos? Arriba Sí, pero tenía que abrir yo contigo Pasa que estaba fuera, estaba bajando el sonido Ay Ya tengo 100 millones de reclutas Los voy a echar Pues si los quieres canjear Aunque sea para el tema de que me cuente para el partner Pues dale, no sé cuánto es esto ya Creo que estaba bastante Voy a verlo, un segundo Dashboard Ahí está, a tope, a tope Ahora te digo las cartas, pero quedan bastantes, eh Quedan bastantes cartitas Para... Sí, bastantes cartas para el reto ese Es que si llego a las 500 Luisco me dan el partner de... De 3 loot Operadores OP esta temporada Supongo que lo hace siempre, eh Cami Voy a poner de aquí Porque si me vuelan la cabeza Al menos que haya un poco de cobertura Vale, vale, perfecto Luisco, gracias Un agujerito aquí, porfa Nice ¿Han abierto abajo ellos? No, no Sí, sí, me quedo, me quedo Me abrigo abriendo, vale Me abrigo abriendo Venga, vale Nice Bueno, ahora sí que funciona Lo he grabado aquí Me hace puerta Mi niña es mala ¿Alguna? ¿Buena? Vale, te ven de abajo, vale Pablo Voy a bridge Ok Ventana, vale Voy para atrás, cara, aguanta ¿Dónde? Hallway No sé por qué es It's in the hallway It's in the hallway Ponte, ponte Pues dile puente, cojones It's in the hallway No, no, you're left Dile que lo está escuchando Tío Tío, porque tenemos un chaval tan Sordo O sea, lo estaba escuchando al fondo izquierda O sea, contigo Y sigue apuntando a su puerta En plan No, no, yo no he visto No he visto nada de ningún lado La verdad Estaba a la derecha Estaba Sí, sí En la puta maleta Escondido Sí, pero lo he visto Pero lo que no he visto Eso como lo ha dado Ya, lo que pasa es que luego A un niño no le matas Está muy bocado Es la lógica de este juego Gonax dice ¿Cómo hago para mejorar mi movimiento, caramelo? Jugar mucho Y sobre todo Practicar, practicar mucho Porque de nada te vale jugar Mucho Si no con, no sé No No mejoras eso Pero siempre, por ejemplo El tema del QE El tema del QE, por ejemplo Ponte a practicarlo ¿Vale? En cada esquina del mapa Cada vez que vayas andando por un sitio Te vas alareando hacia esa esquina Para que sea movimiento natural Eh, sí Cuando mucho caza terrorista Se aprende bastante Sobre todo el tema del mapa El tema puntería Te pones el reto de disparar Sua la cabeza Aguanta punto cabeza La diferencia es verdad Que hay que jugar ranked Por el tema de Saberte los spots típicos Sí Piquear Moverte Un poco por los mapas Ajax, ¿no? Sí Es importante Pero yo creo que la estrategia Es mucho más importante Saber aguantar dos ángulos Sí El tema del posicionamiento WTF ¿Y tú? One more Vamos, hostias Luis Luis Me quedan como 300 o así Luis, o sea Me quedan 300 cartas o así Una bolida Más, duraría un poquito Vale WTF Más, duraría un poquito ¿Vale, sin hielo? Otra vez igual, tío Estoy escondido y me mata en notas ese, tío Me he tocado, me he tocado el caramelo Aguanta, aguanta, aguanta Sí Vale, el de amarillas se pira, ¿vale? Vale, entra si quiere, entra, entra Sí, sí Vale, mira amarillas, ¿vale? Critica Por eso, por eso Un pulso desde el principal ¿Me mira a la puerta? Mira el láser, tú Sí, da igual Mira, mira Pulse Pulse ¿Sigue en amarillas el tío? ¿Se ha ido? One in yellow, one in yellow ¿Criti? No lo sé, no lo sé, porque ha roto el drone Ah, vale, vale Eh, eh Nos pita amarillas, ¿vale? Os estáis tras... Os estáis tras... Sí Cuidado Dale, dale Cuidado Adiós Os estáis tras, chicos Tiene micro a buenas horas, ¿no? Muchas gracias por estar en la sección Jimmy, bueno, JimDX Muchas gracias, compañero Gracias, bienvenidos y gracias Una partidita Es intensa Es de la ventana, ¿no? Tú, en serio, esta gente, tío Pasan cosas muy raras con esta gente, ¿eh? Sí, el... ¿Cómo se llamaba? El Braver ese Sí, no sé, tío O sea, cosas del pino o algo Porque antes, ahora igual Estaba metido ya en la bomba, tío Y va a matar al tío de baño, tío Y ha tenido que salir el tío del baño Para rematarme de injur, tío Pero, what the fuck O sea ¿Se pueden seguir cambiando caramelos por cofres? No, Luis, porque estoy esperando A que me metan los puntos del canal En el canal en sí, ¿vale? O sea, es que hay puntos Que serían como caramelos Pero que te los da Twitch directamente Y así los puedes canjear O sea, va a haber Bueno, en otros canales los hay, ¿vale? Bueno, simplemente Pones ahí como los objetivos, ¿vale? Y si tienes tantos puntos Pues los puedes canjear directamente Es manual, ¿sabes? Y por eso no estoy... No lo estoy poniendo Yo manualmente Dice, ¿por qué eres nivel 130? Yo me imaginaba más Pues porque esta es una de mis smurf De las más bajitas, la verdad ¿Qué nivel eres tú? A ver, casi mierda Bueno, 369 Juega como si acabara de empezar Madre mía En la principal soy nivel 280 En la smurf con más nivel 180 o así De todas formas, tampoco Pensáis que el nivel es... No, no vale para nada Solo tenéis que ver a profesor No, nada más A ver, a mí también Pablo, si queréis vos escuchas Búscate otra Yo no he jugado competitivo Que eso me hace mejorar Yo tampoco Bueno Yo también, soy youtuber Calla, que ahora no eches atrás En plan, los micropagos del busteo Claro, tío, que caramelo me ha pagado a mí Pero hasta ahora De luego ya de ahí para adelante Solo yo Quitamos una cabera Sería muy triste, ¿verdad? Es que el que le juega nada, Pablo No quiere jugar nada, tío Dice YouTube o Twitch Ambas, compañero Eh, pongo anuncio Que no lo he puesto En 40 minutos Gente, anuncio que os coméis Ahí va Me ha gustado ese comentario de Emiliano ¿Youtube o Rage? Sí, lo... Lo he emitido A ver, por si acaso Vale, me quedan... Pero he subido a tres pollas Trescientas... Me quedan trescientas... Unos, trescientas cincuenta cartas Para esto Así que nada Un día haré, yo que sé Cofres a mitad de precio Lo que sea Y que todo se canje en ese momento Y a tope A tope Vamos con la fiesta A ver Y la uno Voy a verlo ahora Voy a verlo Voy a jugar con el Sniper A ver qué tal Hostia, son... Dice... Acabo de verlo Que son todas tus partidas Creo que veo 9-0 Bueno, venga, vamos Chavalitos 8-1 Muy bien, compañero 12-2 Nada, pero... Nivel 4-200 Nada nuevo, amigo Nada Vale Ahora, minuto uno De la raqueta Me cago en Dios Es una puta mierda Es una puta mierda Vaya mierda de juego A ver, es que solo he jugado Al cazar terrorista Básicamente con él Luis, co-bajo Mute al mod Mute al mod Sí, ¿no? Todos juntos, yo Te sumo un 10% de aim Sí, es cierto Es igual que suscribirte a mi canal Te da 10% más de aim Y un 15% más de Posibilidad de que ganes Esa partida De IQ Sí Te suscribirte a mi canal Pues tienes 10% de posibilidad De aprobar el examen Exacto Tienen Virgilio Dice, soy nivel 84 Y bastante empanado Bueno, pasa, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo antes Que conozco a gente Que es nivel 60 En R6 Y te parte el culo Y te pasa Que te llega el platino Easy peasy Buenas, papita Bienvenido Es que es chula Karina el gato Yo tengo una 100 Algo es algo Joder, por la verdad que es Qué lento es, jodios La han subido ahora ¿Ves? ¿A qué? Perdón ¿Qué velocidad es? Media, creo Va a ser que con el rifle Corres menos Voy en el T Y el muerto Y me ha matado a otro Desde ahí ¿Qué pasa? Nada, hay que jugar como monos Sí, sí, sí Hay que jugar monito Ya he escuchado a Selvi Y además tiene todas razones En verdad Desde arriba o desde abajo Escaleras, escaleras Mira, como mono Voy a hacerle Esto ya La barrigna es de aquí Muerte, muerte, muerte Gobi, Gobi Dale, dale, caña Dale, dale, caña ¿Y me puede ser? Tienes un año atrás Tienes un año atrás El E-Trash El E-Trash Tengo el E-Trash ¿Qué plan, qué plan? Eh, Blackburn Me cagan tu raza Tanto planta ya ¿Qué manía tienes que plantar? ¿Me he hallado? ¿Un 90? Eh, 90 Nice ¿Qué manía tiene Pablo Que no planta, tío? O sea, tiene el seda Pero con toda la calma En plan, toma Planta tú Vamos Voy por el otro lado Y voy a hacer mi estrategia Pero, pero a ver ¿Cómo vas por el otro lado? Pero si solo queda uno Otra vez ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a 3? ¿Qué va a 3 para 8? ¿Qué va a 3 para 8? ¿Qué va a 3 para 8? ¿No es posible? Dice que malos son El equipo enemigo No, a ver El que tú le rusies a alguien Lo mates de primera No tiene nada que ver Con que sean buenos o malos De hecho Le he visto toda la cabeza Pero porque No sé Tiene mejor ángulo que es Dice ¿Es Pablo el niño O otro Pablo? Es otro Pablo Pablo el profesor niño Pablo el excusitas Le diremos Pablo el excusitas Es que No sé qué le pasa Te lo digo El tema de plantar Igual que antes Que tengo uno en verde Me da igual que tengo uno en verde Hostia Y también te doy una cosa Puede haber tenido suerte En el sentido Igual ese tío Me ha visto Igual ese tío Justo se ha puesto a mirar El tiempo que tenía O la bala O quién había muerto O sea Un milí segundo Dime ¿Por qué mi vídeo Ahora tiene Doscientas Treinta visitas? Ah La fama Si no O sea A ver Que yo O sea Una cosa que Claro En Twitch Y eso Sí Porque de hecho Ya te hemos preparado Pero Yo tuve O sea Lo que subo es ahí Para poder enseñar a colegas Y demás Bueno pues los colegas Los colegas Son 230 amigos Tienes ya Te he uscadi Tú Nada bro Nacho No íbamos a entrar a tope Vaya mierda ¿No? Ni me hueles Chaval Ni me hueles No me vas a leer Apúntame bien Ponme un drone Ponme un drone seguidor Porque ni me vas a leer Adelante Blackbeard Pique a Como un mono Así que ¿Me tienes a alguien más en baño? Pique en un momento baños La zona del fondo Duchas Bueno ¿Cómo voy a entrar con el teusir? Yo voy a morir I'm coming Sambo Eh Planta No, no Blackbeard ¿Dónde vas? ¡Otra vez! Justo en la posición que lo vende Mira, mira, atento Mira la posición que tiene Mira, mira Mira No sé cómo lo hace para ponerse siempre en el peor sitio Vale, aguantamos Te lo baiteo, ¿vale? Eh, bueno No, no, que está aquí, está aquí Pablo La madre es que lo parió Aguanta, aguanta tiempo Ay, Dios mío, Pablo Pablo, si te estoy diciendo que te lo estoy barteando Es para que tú apuntes y lo mates La madre es que lo parió Ay, chavales, tener un nivel de alto no sirve Dios Que tiene más que... Tiene más nivel... Bueno, no 370, no puede ser Una F para Pablo Una F bien grande ¿Hemos perdido la ronda? Sí, sí, sí Pero escucha Eh... Descarado, ¿eh? No está No me hace falta ojos para verlo No, no, velo en Twitch Verá lo que ha pasado Le digo Pablo, te baiteo, ¿eh? Dice Pero ha dicho Dumpster Dumpster Y se pone a mirar su escalera Pero, mami, Pablo Está aquí conmigo En plan, si ha muerto en la zona de piano Y dice Dumpster ¿Cómo te va a salir la otra escalera? No puede ser, hombre Dice el cabrón Sí, sí, cabrón Dilo por el chat La madre que lo parió, tío Qué fuerte me parece Pero escucha Una partida Una ronda ahí sí que era, ¿eh? Y me ha hecho una vendida Que flipas O sea Está piqueando el pasillo Y no he disparado, tú O sea, tío sensible Ya veo, ya O sea, en serio No me voy a elegir El triple C Este es muy lento, tío Para ti no te vale Pero es que es muy lento, ¿eh? Pero porque es un personaje para supports Y support encima que disparen, ¿ve? Bueno, ya, ya Sí, lo he intentado utilizar como entry Dice Pero a ti también se te fue el caramelo Eh, hola Que me estaba puseando O sea, yo le hice pre-fire Le pegué, sí Pero no murió Venga, venga Yo era al río Luego te mando la aplicación de la llorería A ver si acaso Iban rusheando los dos cabrones Nada, que iban rusheando Y el mismo Y además iban rusheando de la peor manera Los dos uno detrás de otro ¿Estáis entro? Ahí viene En la bandería Te pusea, te pusea ¿Muerto? Eh, hola ¿Por qué me ha cambiado esto? ¿Uno en bull? Ok Voy para toro, ¿vale? Sí, ir uno por el trazo Qué dulce de afuera Unos escaleras conmigo, ¿vale? Buah, está arriba ya Escalera arriba Buena Qué rabia me da ese, tío No velo antes Era el bandir Era, no, el pichir El de antes Qué rabia me da ese, tío Qué rabia me da ese, tío Qué rabia me da ese, tío Dos en toro Vete si quieres Vete trasera No, no, sigue para ahí, profe Sigue, sigue Mete presión Ahí está Tú mete presión Aguanta, aguanta Cuesta bien, sigue metiendo un poco de presión Vale trave Qué rabia me da este Bueno, no está mal, este mapa es todo defensa No, la verdad es que sí Lleva bastante, ya estamos sacando una rondita Un otro la hemos tirado Sí, la verdad es que sí Nos debería mucho perder esta partida por eso A ver, que no pasa nada Ya tengo que echar la culpa una vez, ya está, suficiente Sí, mientras que tú lo sepas Todo decidido Me voy a quedar por fuera Lesión Juega con Doc Me quiero ir por fuera, me quiero ir de Romer Violation, va, sí, Violation Es que quiero ir Romer y quiero tener algo como alambre, etc Por esto, Tresor Alex Gracias por esos bitazos, compañero Gracias, grande, caramelo, muchas gracias ¡Qué rac! Uy, que ha sonado Uy, ah, Rodrigo Gracias por esos bits, crack Muchas gracias Y he jugado con Mozzi La siguiente sí no jugaré Si no, con Mozzi Vale, vámonos allá Vamos allá Cierro y me piro, ¿vale? Voy a estar por la zona de... Bueno, la verdad es que en este mapa no se falta ni... Ni esta de Romer, realmente ¿Tú te vas a quedar fuera o dentro, crítica? Voy a hacer un poco la de salir afuera y luego volver otra vez para adentro Ok, ok Vale, me quedo yo Vale, me quedo donde mi torrillo Vale, la última trampa ha apianado ¿Tú te vas a quedar, Pablo? Vale Si quieres quedarte en zona piano Y así me cubres a mí la espalda Que he roto A la cámara, vale Vale, ya te pongo yo un pinchito aquí Tienes pinchos en el pin, ¿vale? Vale Vale Vale, a Blasphil le quitan el escudo ¿Cómo? Vuelve si puedes pa' punta y cubre príncipe y baños, ¿vale? O sea, príncipe y baños, digo B y baños Así no está él tan solo Vale, tenga Blasphil conmigo, ¿vale? Ventana Oh, f*** Esto bien hot Ventana de baños Ventana de baños, ¿sabes? Opa-le A ver, tienes a Blasphil en ventana, ¿vale? Estúpido Muerte, Ivana No me lo creo, uno más, tío Está dentro, en B Joder, tío Has muerto muy rápido ahí, Pablo Dice, ¿conoces ya lo de Gansheed? Tengo que ver luego los comentarios, tío Plan, por lo visto era Gank De eso, como Mierda, no sé qué No me acuerdo qué era, tío Pero sí, lo vi, lo vi Venga, ya las pullitas, ya La culpa es mía Pero por eso se bañan las aves Tienes que tener ahí Eso abierto Para cubrir ambas zonas Ay, por Dios, por cierto Dice, caramelo no puedo subir de rango Pues No juegues a Regi, entonces Dice, Shazman Voy a Yut y lo copio, va Vale, perfecto, Shazman Sí, por fin De todas maneras, tengo Mañana seguramente Sí, mañana lo iba a ver de todas maneras Dice, eso es por ir a por la killflagger No, es que no se ve si era ese El que estaba muerto o no Y realmente no, me ha pasado por ir a por la recarga Por recargar Ah, me cogía a Doc Ok Qué fail, tío Pero sí Si hubiera evitado tirar esa ganada Me hubiera salvado He tenido más balas, etc Vale, te quedas tú si quieres Pablo, quédate tú si quieres en traseras, ¿vale? Donde yo estoy Vente ahora si quieres y te explico No, 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 vente, vente, vente O sea, y vente ya Si te explico cómo va esta zona Vale, vente Y escúchame bien fuerte, ¿vale? Rápido Vale, desde este punto Detrás de eso está la ventana de baños, ¿vale? O sea, cuídate para ir a hacer wallbang Siempre que te muevas que sea pegado a esta esquina, ¿vale? Para que no te hagan wallbang desde ahí Si quieres te vas quedando en esta zona, ¿vale? En este pin Y de aquí vas rotando para este punto, ¿vale? Para la escalera Me voy yo a... A otro lado Vale Es que realmente esta bomba se defiende así, ¿vale? En plan, tú vas mirando aquí Por si escuchas algo Pero realmente vas mirando siempre allí Vale, sí, tú aguantalo allí Todo lo que pueda Hostia, es que susto Jager, cojones Ojo a baño, ¿vale? No ocurre tu puerta, ¿vale? Tengo uno conmigo piano Tengo dos de abajo Aguanta ahí, ¿vale? Buenísimo Aguántalas, ¿vale? Bueno Vale Si eres conmigo en amarillas, ¿vale? Conmigo, amigo Último conmigo Ah, no ¿Está contigo en el inventario o estás fuera? Vale, Info, estás fuera adentro Vale, nada Pues vente conmigo, crítica Va a venir a escraerlas conmigo No, estoy allí con él Sí, me tengo aquí el Seda No te preocupes Vente, vente Protege todo esto y ya está Vuela todavía, ¿eh? Sí, no te preocupes Vente para piano Tenemos aquí el Seda Gracias, pro Samu Para el viaje Bueno Venga, así forzamos el puto empate, tío Si no... Vale, en la siguiente round Sete el puto, por favor No, no, por favor, sete el puto Ok No solo toque el puto Ok, no, no 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 Ok, no Ok, no Ok, no ¿Partí o...? Eh, no va a bajar compresor, no, mejor No, no, no La partí, partí, partí Ah, pues, arriba entonces Sí, claro, eso es, partí No, pero partí es arriba, esto no es Ahí, vale Sí, partí Claro, pero que estabais botando abajo Se mejora mejor jugando en casual o comiendo nepe en competitiva Eh, un poco de todo, realmente En tu casual te vas a desenvolver un poco más Vas a coger más soltura Realmente te va a ser más... Te va a ser más rápido, ¿vale? Pero luego te puedes ir a ranker para seguir comiendo nepe, en verdad Vale, voy a cerrar el garaje, ¿vale? O vas tu bandi Vale, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, ya que estoy ahí Vete si queda a otro lado, que a mí me cuesta más ¿Esto que lo tienes? Eh, un new skill Seiryu Seiryu, no sé qué Te pones nombres japoneses de estos y no me entero No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, lo hacemos entre nosotros, tres Para refesar Tengo unos sades a seis, ¿vale? Sades a seis Sí, mientras que uno se queda allí Con este, perfecto Estos agujeritos aquí muy divertidos Mira Voy a recargar, cubridme No, de repente no han entrado Una ventana garaje, ¿vale? Ah, tío Ok, don't worry Luce, ok Muerte, Ivana Shark, Shark Great, Shark Ah, no ¿Veis en Shark? Cuidado ¿Veis en Shark? ¿Tenéis algo? Eh, me van a pulsar el canaje, ¿vale? No sé cuántos ni dónde. ¿Tienes cámara de garaje? Vale, uno de garaje conmigo. Abajo, ¿vale? ¿Entra ya? Vale. Si me cubres la escalera, perfecto, ¿vale? Vale, disparo yo por aquí por si acaso. Vale, le voy a ayudar a él, ¿vale, carajo? Sí, sí, vete, vete. Vale, vale, está contigo ya. Eh, diría que sí. Se pone caliente cuando escuchas te perreo. El que tiene, vale. A tope, bro. Como un miura, a tope. Venga, ir. Forzamos el empate. Vamos, hostias. Luis, con la siguiente si puedo te dedico una skill. Bueno. Dice, yo soy de PS4, solo se puede caminar, no ralentizar el paso. Yo juego en PS4 y se puede ralentizar. Pero, chiquillo, no apretes el joystick como si fuera la vida en ello. Dale despacito y verás cómo caminas lento. Es que... Dice, a ver si te echas un 1 vs 1 en Play Máquina. Si te tocan los cofres, encantado. Si no... Hasta más ver. Vamos con Sofía. Pues... Un Blackbird si quieres. Joder, qué manía con toco la guitarra. Polo. Yo me echo esta y os lo he hecho. Ok, ok. No, esta será la última mía. Luis, co-guión bajo, sin mirar a... Apunta como puedas. Por el hecho, estoy súper contenta con YouTube, ¿eh? Últimamente. O sea, hay muy, muy buenas visitas, tío. O sea, hemos conseguido 1.000 suscriptores en dos días. O sea, vamos a una media de 300, 400, etc. Sí, una media de 300, 400 diarios. Muy, muy bien, tío. ¿Cuántos llevas ya? No sé, no sé. No sé, tío. No sé. No sé, tío. Estoy abrumado. No. No, es que... Estaba una semana muy reventada, la verdad. Listo. Porque estoy probando todos los días con dos grupos... Equipos. Y son más de... Dos scrims por día, más... Sí. Lo siento yo. Tienes un murreo de 5 minutos. Lo siento yo. Tú echa y carta. O si no... No sé. Igual lo digo. Haré un string con cofres a mitad de precio, lo que sea. O un día a la semana los cofres a mitad de precio. Bueno, claro. Que entonces la gente si no se espera ese día. Muy lista. Vale, ya has hecho tu cosita. Sí, sí. Vale. Cabrón. ¿Y por qué no picas directamente, Blackbird? Sí, sí, picas directamente. Pues la IQ... ¿Van los dos para allí? Oh, otra vez. Vale. Ok, no te preocupes. No te preocupes. Bloque. Necesito, Blackbird, que te vengas. Justo, por eso. No. Necesito que te vengas, ¿vale? Es que desde ahí no cubre nada, prácticamente. Hay uno en la derecha, tío. Claro, pero es que Blackbird no tiene ese ángulo. Por eso ahí es absurdo estar ahí. No, no, no. Vente por aquí. Sí, en verdad lo podemos limpiar fácil contigo. ¿Dónde estás? Vente por aquí. Sí, solo tienes que picar esa ventana. No, la de atrás, atrás. Tú picas esa ventana y te lo vas llevando. Además, son los típicos piqueos. Izquierda y al fondo derecha ducha. Aguanta. Vale, tiene un tío a la derecha. Le ves el pie al de baños, ¿eh? Uno a la derecha. Hay uno a la derecha. Pequean dos. No, le he fallado. TNT, TNT, TNT. Aguanta. Qué rabia, tío. Qué rabia, bro. Encima era p***o mío. Le da. Pues otra vez. Es que desde ahí arriba no hacías nada, Pablo. No, pero yo te iba a poder escuchar otra cosa. Estaban defendidos tres ahí. No, pero da igual. Si es que con Blackbird ahí, créeme que te huyen. El momento que te huyen dos de la derecha es... Refraja el de la izquierda. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, como ha hecho en este caso crítica. Meterse y claro, estaban todos ahí metidos. Pillo un lesión. Vale, pillo un lesión. Y Smoke, ¿por qué no te pillas...? No da igual, sí. No, da igual, da igual. Pero a lo mejor llevarás mucho tiempo y se jugás. Dice, no, si juego todos los días. Ah, vale. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Daniel, bienvenido seas, compañero. Y nada, pues más o menos como yo. Creo que estoy aquí oro uno. Y en caminito. Hemos clasificado bastante mal, pero bueno, poquito a poco. Dice, ¿valen la pena los LTEs? A ver, no te van a dar más sign. Sin embargo, mis suscripciones sí. No, en serio. Solo si te gusta. Vale, sí que sí te vas a quedar en piano, ¿vale? Desde piano no te echan ni de coña siendo Smoke. Dice, ¿cuándo vas a hacer otro vídeo de Callout pero sin inventártelo? ¿Cuándo me lo he inventado, bro? Otro listo que viene aquí a hacerse guay. ¿Tú te crees? Criticado. Una clase de Callout pero sin inventármelos. Pues entonces ninguno. Porque inventármelos sería... No, no. O sea, no inventármelos sería simplemente seguir las indicaciones que pone en el mapa. Pero bueno, señor... Pero playa. Ahí va. Smoke, ¿dónde vas? Si es que te las buscas, ¿eh? Me cago en la leche. Me cago en la leche por colocar mierdas cuando no veo nada. ¿Tenéis uno fuera de Bull? ¿En la ventana? Nada, pues jefe. Tú defende ahí bien todo lo que puedas, ¿vale? Lo he dicho. Te abres un agujero y apuntas con la SMG al fondo derecha. O sea, a la parte aquella. ¿Qué? 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 Uno por tiburón. Otro por baño. ¿Tarque? ¿La ventana de baño? ¿Vas el baño? La ventana de baño. Fuck. Aguantamos ahí, compañeros. Hostias. Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta. Estoy mirando la cámara, Pablo. ¿Vas a abrirte aquello? Voy a rotar. ¿De dónde coño era ese, tío? Vale, tiene otro más. Voy a rotar para el príncipe. Tú quédate ahí, ¿vale? ¿Alguna info, Criti? No. Pablo, ¿no te muevas tanto? Sí, mantén la calma. Estoy más nervioso que... Voy a aguantar lo máximo posible, ¿vale? Joder, tío. El otro se ha caído abajo. ¿En serio? Van a entrar a B. Muere muerte. Van a traseras. Yo me he cargado a Ivana, ¿eh? Buena. Aguantamos, ¿vale? Play safe. El psico-wurno es lo mismo, ¿vale? ¿Dónde has hecho baños? Aguantamos, aguantamos. Nice. ¡Ay, Dios mío! Tienes que ponerte más tranquilito, profesor. ¡Ay, tío! Ojalá hable todas las rondas el Z11, tío. Ha puesto otra vez Gigi. ¿Quién es el de nosotros? A ver. Yo no tengo el chat, así que... Hace una rara ya. Yo ni lo he visto, ¿verdad? Estaba concentrado en... No perder todo esto. Dice... Caramelo, ¿podrías hacer un vídeo reaccionando a Psycho y explicando otras historias? Pues la verdad es que sí. Yo creo que sería interesante. Sí, además tengo ya una serie dedicada para eso. El tema de así es. Y hago, por ejemplo, el primero fue de Shroud. Pues mira, podría hacer luego de Psycho. Pues parece, Psycho. Psycho. Eh, un segundito. Perfecto. Psycho era el que estuvo envuelto en el tema del 4-4-4, ¿no? El tema macro, GTC, sí. Dice, Caramelo, ¿no es mejor que no piquera tanto? ¿Cuándo? Al final del todo, con Blackbeard, sabe que me lo llevaba. No te quédate. Pero también es cierto que el Giri venía por su espalda. Y además, creo que daban dos segundos, un segundo, tres para uno. No, aguantaba. Y la rotación, fíjate. Te puedes criticar que justo cuando estaba rotando, o sea, había pasado ya tiburón. Me quedaban cinco metros para llegar a Toro, ¿vale? Y así ver a los tíos de espalda. Y me escanea Jackal, tío. ¿Qué dices? Tal cual. Sí, sí, sí. Y por eso se ha dado la vuelta el... La Ivana, casi me revienta. ¿Cuál es tu mapa favorito? Me gusta mucho Oregón, Frontera y Avión. Me encanta Avión. ¿Sí? Oh, fuck. Ok, y Vigil. Vicen, dice, Caramelo, ¿cómo eres arranque? Pero la verdad es que bastante bien, muy contento. Muy entretenido y, bueno, supongo que vosotros también estáis bastante contentitos. Sí, igual que entretenido, tío. You have defused, Sledge. No me lo coles, me mata a mí, me cago en mis razas, tío. Oh, my God, Sledge, you are so fucking bad. You are so bad, man. Sorry, sorry. You are so bad. No entiendo por qué le hago caso el tío este para ir a hacerle a la frag. No entiendo. GG, guys. Vale, le han dropeado, literalmente. Vale inútil, chavales. No sé por qué no le hago caso. Elismo que está campeando sedas, ¿vale? Buena. Te lo prometo. Me ha matado a mí por... Por querer matarle a él, tío. Vaya... Es que vaya inútil. Vaya... Y luego... Para hacer lo que ha hecho, tío. Qué rabia, tío, chavales. Dice, confío en Critical. No, si lo que no confío es en mis compañeros. Vale, tenéis uno en garaje. Otro en fiestas, ¿vale? Vale. Uno piquea por B. ¿Qué es class? Al fondo izquierdo, el conector, ¿vale? No, no, no sé si tienes a alguien, la verdad. Rusiale, rusiale. Vale, dale, dale. Crítica del conector último. Último conector. Last conector. Con calma. Vale, vete. Vete para... Uy, qué buenísima. Muy bien. Muy bien, chavales. Muy bien. A tope. Siempre confío en vosotros. No, es mentira. En serio. Mira, crítica de mí, cabreo, que te cagas con el de los cojones. ¿Tú sabes lo malo que era? Dios mío. Tía. ¿Tú has visto que la... No, la has hecho de puta madre. ¿Tú has visto... Has visto que la SMG ahora no se va en nada, ¿no? Pues mira, es que... Vamos, parece que como el peor nerfeo que le hicieron... Al SMG, pero igual, tío. Es que no lo controlaba. Malísimo. Bueno, gracias por el gusto de esto, chicos. Palete, lo que sea. Nos gusta hacernos... Nos gusta hacer partidas difíciles. La próxima que queramos su frita y traemos otra vez. Está rica, ¿eh? La verdad, la verdad. Ha sido muy interesante. Sobre todo esta y la anterior, tío. Ha sido muy buena. No, no, no confiaba. Muy bien, que te quedas, la verdad. Bueno, chicos, que descanseis. Nos vemos. Igualmente, profesor. Un placer. Venga, loco. Chao. Ah, tío, ya estoy metiendo 3, pero esta basura que es, tío. A ver. ¿Cómo han bajado tanto los rangos? ¿Eh? Ha sido la segunda ronda que... Hostia. Yo no confiaba, ¿eh? Mira, ¿sabes cuándo he empezado a confiar yo? ¿Cuándo? Eh... Cuando me han dejado... Bueno, cuando nos han dejado a Pablo y a mí... Estar libres en Toro. Ah, sí, 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 sí. Y sobre todo, la class contigo... No venía nadie a apoyarla. No. Nadie. Fíjate, ya has tenido... Has tenido la suerte de que justo cuando ha venido a apoyarle a alguien... Tú ibas a disparar. En plan, tú estabas preparado, ¿sabes? Sí, porque es que he oído como venía alguien y he hecho... Al prefire. Me ha hecho que te caga. En fin, chavales, vamos a poner por aquí un anuncito. Mientras crítica le llevamos aquí de nuestras cosas... Que solo se enterarán los que tengan la suscripción. Joder, llevamos dos últimas partidas... Joder, de media 40 minutos, ¿eh? Sí, sí, estupendo. Sí, tensas. ¿Cómo está esto? Entre 200... Vale. Además, ¿este ha sido comeback? Bueno... Sí, sí, sí. De 1-3. Ha sido doble comeback. Sí. Porque ha sido 1-3 y luego 4-3... Sí, 4-4 y 5-4. ¡Uf! Vámonos. Y lo peor que era... Y sí, esta partida, os lo digo. Era muy fácil. Lo que pasa es que hemos tenido una escanteada. Sobre todo ese 3-4 para 1. En plan... Y le hemos perdido esa. Me cago así. Bueno, vamos a ver el canal de crítica. A ver cómo van las visitas esas. Vale, va bien, va bien. Venga, a las 300 veces, venga. No eliges personaje. Es el vídeo que más visitas tiene en menos tiempo en 5 años. Tiene una horita. Que mis vídeos, en plan, los subía, en plan, antes. Porque, en plan, cuando grababa en Xbox los míticos clips, como los de NVIDIA, que te deja grabar, pues, un minuto. Sí. Pues en Xbox te dejaba grabar unos 30 segundos, un minuto máximo, creo, o algo así. La... Y entonces iba recopilando, 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 recopilando. Y luego me tenía que meter en una página de descargar clips de Xbox, de no sé qué. Y, o sea, fíjate, aunque no fueran curra los edits, por lo menos todo lo que hay detrás va a subir un puto vídeo. Y de eso de esperar 5 minutos por carta es mortal. En verdad que es un coñazo, pero bueno, es que... Pero no son 5 minutos, porque... Ah, bueno, 5 minutos por persona, por así decirlo. Porque luego a mí me han pegado una oleada de 4 o 5 cartas, así que la casualidad. ¿Sobre legendario? Ojo. A ver. Es para la SMG de la T-75. ¿Cómo es? Ilústrame. Espérate, te mando una foto. Quiero que... Hostia, que no la había visto nunca. O sea, es sencilla, sí, pero... O sea, está chula, pero es sencilla. No sé, nunca la había visto. Dime tú a ver si la habías visto. Te la mando por la foto. Me aparece enviado por Discord, que ahora no puedo verlo. Eh, sí. Discord... Pues... Vale. No va a ser que nos lo copien, que nos lo quiten. Sí, ¿no? Pues, pues, pues... Mi gente, vamos a esperar a que se acabe esto. En fin, ¿qué os ha parecido el directo de hoy? La verdad es que es mucho mejor que el de Ter. Ayer fue full rageo, la verdad. Estaba súper cabreado. Bueno, muy cabreado. De hecho, entré, hice la prank, te fui a volver a ver... Uy, no está. Aquí ha pasado algo. Y además me fui en mitad de la partida. Dije... Digo, paso, digo, paso de jugar. Esperamos, no me fui de la partida. Sigamos jugándola. Digo, paso de jugar así. Y cerré directo y ya. ¿Me ha seguido todo el rato en el clutch? Sí. Vale. Haré algún clip o algo porque no lo grabo. Creo que sí. Sí, sí, sí. Por cierto, mañana por lo visto es la Twitch Rival de R6. Y me han dicho que... De asistir. ¿Twitch Rival? Sí. En plan, pero... ¿Cómo? O sea... No tengo mi puta idea, la verdad. Pero, ¿no sabes cómo va a ir eso? Próximo Twitch Rival de Rainbow Six tendrá el lugar el 5 de diciembre. Dice... Tendré el lugar el día 5. Nunca te voy a invitar a participar. No lo sé, no lo sé. Es que me han dicho lo hace Twitch. O sea, ¿entre streamers o algo así? No tengo ni puta idea, la verdad. Supongo que sí. Hay premios. Por lo visto hay... 5.000, 5.000, 10.000 dólares, etc. Joder. Sí, sí, sí. No sé. Eh, yo también soy streamer. Hola. Es Aquil. Tengo 300 visitas en mi último vídeo. Ya, 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 ya. Qué cabrón. Ha tenido más actividades de este canal. Uy, qué coño. Ahora, directo... No lo sé, la verdad. Ese fue de dónde lo has conseguido de Apple League. Este, ¿crees ahora? Es un... Wall... Paper... No lo tengo ni idea, la verdad. No voy a engañarte. No lo sé. Wallpaper. Es un wallpaper. Pero es un wallpaper animado. Es más, si buscas wallpaper animado, te saldrá. O sea, no hay pérdida. ¿Pero tú utilizas un programa para ello? Para que se... O sea, porque a mí, por ejemplo, yo tenía que utilizar un programa para que los fondos sean animados. ¿Tú lo utilizas o es simplemente así? No, es así. Es animado. Sí, en la misma animación que se repite. Sí, yo, por ejemplo, tenía el... El smoke y el humo. El humo se iba difundiendo todo el rato. Está súper chulo. Dice... ¿Qué opinas sobre la crítica que le ha hecho de Grefg al R6? No lo he visto, la verdad. Y bueno, cuando no tiene la suya. Son opiniones. No lo sé, no lo he visto, eh. Vamos, que si es buena o mala, no sé. Es respetable. Son opiniones y ya está. A ver, yo creo que una opinión global puede tener... O sea, puede ser la de que es un juego que te da... O sea, que es amplio. O sea, te da muchas... No sé cómo decirlo. Te da muchas oportunidades a hacer todo. Eh, dime, papá. Sí. Le damos diez minutillos, ¿vale? Que corto ya. Vale, pues, mi gente, voy a ir quedando por aquí esto, etc, etc. Así me registro tranquilamente y nada. Un placer. Mañana igual hay directo a esta misma hora. Si no, ya nos veríamos el viernes. Bueno, el viernes no, que hay fiesta. Bueno, ya veremos lo que hago. Os voy por Twitter. ¡Un placer! ¿Es algún maratón? ¿Ya tú lo haces en directo? No. Suelen ser de... De ese tiempo los directos que hago. Cuatro horitas y media, no sé. Creo que el más... Esto que dices fueron nueve horas, diez horas. Cochita así. Once horas creo que fueron. En fin, chavales. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chaito.